extensión variable y en el que se expresan ideas, puntos de vista personales sobre un tema específico y con determinadas características de contenido y forma. ¿Tú lo sabías? No, bien, no entro, no. ¿No es yo? Bueno, es eso. Taller de lectura y redacción 2 En el siglo XX sería a partir de la generación del Ateneo conformada por Alfonso Reyes, Pedro Enrique Sureña, José Vasconcelos, Martín Luis Guzmán que se va a dar una revisión de los fundamentos de la crítica, de la literatura, de la interpretación, de la historia, de la historiografía mexicanas. En la primera mitad del siglo, conmovida por la revolución y sus ecos, una tradición europea del intelectual todólogo, el intelectual que sabía de todo, que se entroncaba con una tradición mexicana, la tradición de los grandes cronistas del 19, que era de todo, pero contaba todo, lo cual era una inmensa virtud, porque revelaban el mundo que lo rodeaba, lo platicaban, lo describían y lo explicaban. El laberinto de la soledad es un libro clave, no solo para la historia cultural de México, sino yo diría que es un libro clave para el orbe de la historia e intrahistoria de los países que configuran América Latina. Octavio Paz, al mismo tiempo que está interpretando la historia de México, se está, por así decir, autoconstruyendo. Por otra parte, el libro es afortunado porque se está publicando en un momento en el cual va a tener la posibilidad de tener una gran resonancia en el México de entonces, y también afortunado porque, dada la variedad de discursos que lo conforman, como ya dije, el histórico, el psicohistórico, el mito poético, va a ser capaz de lograr una cristalización y una galvanización de estos diversos discursos que van a cobrar, gracias a ese libro, una especie de perdurabilidad, hasta el punto de que, en cierto modo, podemos pensar que mucho del México contemporáneo es, en cierto modo, producto de la lectura de ese libro. Y por eso se ha vendido, pues, más de dos millones de ejemplares, este, o sea, o más, digo, es un... porque hay que contar las ediciones piratas. El libro en particular me parece un libro sobrevaluado. Lo leí cuando tenía 15, 20 años. Impactaba mucho la novedad de la aproximación. No creo que sea un libro revelador, creo que es un libro bien escrito y bien contado, pero repleto de falacias y simplificaciones de lo mexicano y la mexicanidad. Ingenioso, sin duda, pero no más que eso. Taller de lectura y redacción 2 Tumba burros En esta ocasión, nuestro diccionario es una de las obras de consulta más importantes de nuestro idioma. El diccionario cricoetimológico castellano e hispánico, mejor conocido que el diccionario Corominas. Por su autor Joan Corominas, profesor catalán de filología románica. Su importancia radica en que, más que significados, nos proporciona la etimología de las palabras. Empecemos justo por ahí. Etimología. Tomado de latín etimología. Orien de una palabra. Y este del griego. Sentido verdadero de una palabra. Esto es, la etimología es una parte de la lingüística que estudia la razón de la existencia, forma y significación de las palabras. Ensayo. De latín antiguo. Exagium. Acto de pesar algo. De origen de los clásicos. Exigere. Pesar. Y examen. Acción de pesar. El significado común a todos los romances. Italiano. Sayo. Francés. Ese. Catalán. Azaig. Portugués. Ensayo. El latinismo griego. Tiene el significado comprobación. Donde era fácil el paso a prueba. E intento. La sección. Obra literaria didáctica ligera y provisional. Que aparece a principios del siglo XIX. Es copiada del francés. Ese. Inglés. Ese. ¿Tenemos trabajo para mañana? Se me olvida que ella no oye. Ey. Ey. ¿Qué? Que si tenemos trabajo para mañana. No que yo sepa. Entonces, ¿qué haces tan concentrada? Un ensayo sobre el graffiti precisamente. ¿Cómo? ¿Estás planeando un graffiti? No. Estoy escribiendo sobre el graffiti. Su importancia en nuestra comunidad. Sus pros y sus contras. Oye, buen tema. Y yo te puedo decir unas cuantas cositas sobre eso, pero... ¿Cómo que un ensayo? ¿Qué no vas a clases? El ensayo es un escrito personal sobre un tema en específico. Ah, como el graffiti. Una visión personal sobre un tema. Claro. Y como en el graffiti, lo más importante es plasmar tu pensamiento crítico. Oye, son idénticos. En cierto sentido, lo que los diferencia radicalmente es que el ensayo lo puedes aplicar prácticamente en todas tus materias. Órale. Sí. Bueno, 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 bueno. El ensayo debe contener planteamiento, desarrollo y conclusión. En este sentido, una de las plumas crítico-literarias más relevantes del siglo XX, la del francés Roland Barthes, en su extraordinario ensayo intitulado El placer del texto, se hace la pregunta de la siguiente manera. Escribí en el placer, me asegura a mí, escritor, la existencia del placer de mi lector. De ninguna manera. Es preciso que yo busque a ese lector sin saber en dónde está. No es la persona del otro lo que necesito. Es el espacio. La posibilidad de una dialéctica del deseo. Que las cartas no estén echadas, sino que haya juego todavía. Si me presentan un texto y ese texto me aburre, se diría que murmura. Usted se dirige a mí para que yo lo lea, pero yo no soy para usted otra cosa que esa misma apelación. Frente a sus ojos no soy nada. No tengo ninguna figura. No soy para usted ni un cuerpo, ni siquiera un objeto, sino solamente un campo, un fondo de expansión. Finalmente se podría decir que ese texto usted lo ha escrito fuera de todo goce. Y en conclusión, ese texto murmullo es un texto frígido. Esa prueba existe. Es la escritura. Y la escritura es esto. La ciencia de los goces del lenguaje. Taller de lectura y redacción 2 El ensayo, en sus diversas facetas, coayuda, coadyuva, colabora en el fortalecimiento de la autoconciencia de una sociedad. Y en ese sentido, pues claro que favorece su desarrollo y favorece su cultura. La función de la crítica en el foro, en el espacio de la cultura en México, bueno, tiene un común denominador que es el de llamar a las cosas por su nombre, el de organizarlas, el de poner las cosas en su sitio, o el de restablecer los nombres en el conjunto de una sociedad. Sin pensamiento crítico no hay sociedad. Sin producción de pensamiento crítico y pensamiento utópico, la sociedad no tiene oxígeno. Describir, reseñar, analizar, estudiar, señalar. Primero, una imaginativa forma de contarlo. Me parece indispensable. Rompiendo las formas más tradicionales, las visiones más simplistas, ¿no? Luego, una profundidad de descripción de hechos que no logra la vida diaria, que no logra los otros elementos de la vida diaria. El periodismo menos profundo, la información televisiva, etc. Luego, una capacidad de reflexión por encima de los hechos. Yo creo que necesita esas tres cosas. Por ejemplo, yo abro la revista Proceso y me encuentro la colaboración, o me encontraba, del maestro Carlos Mocivais haciendo esta especie de glosa de las noticias del diario. Pero es una glosa que está hecha con humor, que está hecha con una vertiente crítica, que está hecha con una distancia ideológica y secular. Pero al mismo tiempo que tiene chiste, que tiene chispa, que tiene gracia y que por eso mismo también tiene un grado de memorabilidad. Y, pues, ahí encuentro la expresión del ensayo. Taller de lectura y redacción 2 Tumba burros Dialéctica, de latín, dialéctica, y esta del griego, dialéctique. Ciencia filosófica, que estudia el raciocinio y sus leyes. Impulso natural, que guía a la razón en la investigación de la verdad. Frígido, de latín, frigidus. Adjetivo poético, frío. Goce, acción y efecto de gozar o disfrutar. Es natural que hablemos de un placer del texto, si en él está involucrado nuestro punto de vista. De hecho, se podría decir que a través del ensayo podemos hacer que un tema no sea agradable, por difícil o árido que parezca. Ya que están de por medio nuestros propios gustos y concepciones. Puesto que para escribirlo debemos plantearlo desde el pensamiento crítico, existen estrategias para validar nuestro trabajo. Apliquemos esas estrategias al trabajo que realiza nuestra amiga. Evalúa, esto es, estima el valor de los grafitis en tu comunidad. Para ello, debes establecer un modelo desde donde puedas apoyarte para juzgar su valor. Este puede ser el arte en general o la necesidad de expresión en particular. Disciernes sobre el graffiti. Realiza juicios. Por ejemplo, ¿hay calidad artística o hay claridad en los mensajes? Enlista las razones en las que basarás tu juicio. Especifica ejemplos que hay en tu juicio con las corrientes pictóricas. Enlista pros y contras del graffiti. Por ejemplo, los jóvenes expresan sus gustos o descontentos, pero dañan el patrimonio cultural. Analiza lo que representa un graffiti. Por ejemplo, a veces significa una forma de marcar un territorio y otras son por el puro placer de pintar un espacio en blanco. Debes criticar el valor del graffiti. Por ejemplo, ¿tienen faltas de ortografía? ¿Su colorido no es bueno? ¿O el mensaje no es preciso? Describe sus características principales. Y por último, toma una posición al respecto. Esto es, ¿estás a favor de que se pinten las calles o piensas que debe haber espacios destinados para ello? Estos son algunos de los puntos que debes cuidar en tus ensayos. Aunque no existe un formato definido, plantearte estas cuestiones le darán solidez a tu trabajo. No sabemos si ella esté a favor o en contra de los grafitis. Tal vez solo quiere hablar de su valor artístico. Eso finalmente lo sabremos y nos quedará claro cuando lo leamos. El texto de Roland Barthes es un ensayo literario. Sin embargo, existen otros como el filosófico y el científico. Taller de lectura y redacción 2 Yo creo que tiene que despegarse de lo que ven y lo que copian. Y empezar a pensar solos, ¿no? Sentarse frente a los hechos que quieren narrar. Y preguntarme, preguntarse, ¿cómo los narraríamos? ¿De qué mejor manera podríamos contarlos? Y yo creo que no está de más decir que conviene tener la mente fresca y tener la capacidad de distanciamiento y de tener sentido del humor, sentido común y de tener una capacidad de relativizar las cosas. Esto es un ensayo que es un ensayo humorístico. El ensayo es una manera de ahondar en un tema pero con elementos de investigación, de reflexión. Es un género increíble en la literatura porque grandes escritores han hecho ensayos como Caldo Paz, por ejemplo. El periodismo, el ensayo crítico, es un arte literario y eso no hay que olvidarlo. No solo se trata de lo que cuentas, sino de cómo lo cuentas. Y muchas veces en la manera de contarlo está la clave para lograr la profundidad de lo que cuentas, curiosamente. Mis elementos para hacerlo son el humor, ¿no? Y buscar la reflexión a través de eso. Entonces, me parece más que pertinente en este momento hacer un ensayo sobre lo que significa la sobriedad. En estos tiempos, decidí que el ensayo tendría que ser humorístico porque obviamente plantearles estas cosas en un tono académico pues obviamente me van a mandar al caño, ¿no? Pero planteado con humor, creo que puedo no solo causar una risa sino llevar también a una reflexión porque detrás de esto que nos genera hilaridad pues hay algo serio. Tener buena información. ¿Usted quiere hacer un ensayo sobre cocina? Entonces, lea mucho sobre temas de cocina pero también informes en los mercados en los lugares donde hay que hacer la compra para tener los instrumentos para poder hacer un plato. Entonces, ¿cómo contarlo? ¿De qué manera? ¿Qué punto de vista voy a elegir? ¿Dónde voy a situar? ¿Otros puntos de vista, contrapuestos voy a poner sobre la mesa? ¿Cómo voy a usar el sujeto, los verbos? ¿Qué tipo de lenguaje voy a utilizar? Tiene que ver también con qué quiero contar. La profundidad de la investigación te va a dar la solidez de lo penal. Cuanto más sepas sobre lo que vas a contar mejor lo vas a contar. Taller de lectura y redacción 2 Tumba burros Graffiti Graffiti Voz italiana para designar una inscripción o pintura anónima realizada en paredes de edificios u otros lugares. Hay quienes consideran a Jean-Michel Basquiat un joven pintor y dibujante como el creador del graffiti. Sin embargo, esta es una manifestación que podría ser tan antigua como la humanidad. Formato Disposición y medidas de un libro, de una revista, de un escrito, etc. Crítica Actividad mediante la cual se examina y juzga algo. Se dice del momento oportuno, decisivo. Todos los diccionarios definen de la misma manera un término. Algunos con palabras más, otros con palabras menos. Contrasta si no está satisfecho. Alfonso Reyes, ese gran intelectual mexicano nacido en Nuevo León, decía que escribir era relativamente sencillo, pero que la verdadera escritura se realizaba con el borrador. Y tiene toda la razón. Corregir, ajustar, intercambiar términos y conceptos es quizá la parte más difícil, pero también la más apasionante del trabajo de alguien que escribe. Y es que en la corrección logramos verdaderamente dejar claro nuestro mensaje. Incluso podemos hacer uso de las tijeras para reordenar nuestros escritos o para eliminar lo que le sobre. Vale la pena cuidar de no repetir muchas veces la misma palabra. Enumerar nuestras páginas de modo de no confundirlas antes de pasarlas en limpio. Si empleamos material de otros escritores, es necesario que lo pongamos entre comillas y citemos la fuente de donde lo sacamos, ya sea un libro o una página de internet donde lo leímos. Nadie nos podrá acusar de plagio. Por el contrario, se darán cuenta que investigamos en distintas fuentes para desarrollar nuestro trabajo. Y ese es un gran valor académico. Y por último, una práctica muy útil es leer nuestros escritos en voz alta. Esto nos permite advertir errores e incongruencias. Oye, todo esto del ensayo es muy interesante, pero nadie vive de escribir ensayos, ¿no crees? Pues sí. En noviembre del 2009, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, se entregó el primer premio de ensayo Isabel Polanco, instituido por la feria y la editor Santillano. El jurado, cuyo presidente fue Carlos Fuentes, le otorgó al escritor Rafael Rojas un premio de 100 mil dólares. Pero eso es muchísimo dinero. ¿Qué te parece? ¿Estás seguro? Por supuesto. Pero además, hay muchas convocatorias, no solo para ensayos, sino también para poesía o para cartitas de amor. No te creo. Revisa en internet y te vas a llevar muchas sorpresas. Pues bueno, pensándolo bien, yo los dejo porque voy a escribir mi ensayo ahorita mismo. Adiós. La escritura no solo sirve para hacer tareas, es un oficio plenamente reconocido, además de la gratificación que te aporta. ¿No es así? Por supuesto, a mí me encanta escribir. Oye, ¿y cómo te fue tu ensayo? ¿A qué conclusión llegaste con los grafitis? Bueno, por supuesto es que los grafiteros son arriesgados y están re locos, pero me gusta, ¿eh? Ojalá realmente se les quedaran espacios para que puedan seguir expresándose. Muy bien. Oye, ¿y me dejarías leer tu ensayo? Por supuesto, me interesa mucho tu crítica. Televisión Educativa Clasificación A Apto para todo público Clasificación A Clasificación A Many VIPs I think I was an important woman But all of them speak another tongue I couldn't understand any single word I think I was an important woman I couldn't understand nothing I want to know I want to learn Because I think I want to start by different tongues That was the shell one But everyone that tells me I'm gonna know I want to stay Because I think I was the star I didn't know my first dream It's making this special song Amazing English Es hora de una nueva emisión de Amazing English A Much Better Show Con ustedes su conductora de hoy Vilma Brown Bienvenidos al programa de hoy Soy Vilma y hoy seré su anfitriona Me acompañarán mis colegas Jeff González Miranda Wise y Rudy Arroyo Además a lo largo del programa nos acompañará la música y presencia de nuestra talentosa banda los mismísimos indeseables inquilinos Quédense con nosotros En entrevistas del más allá contaremos con la presencia de un artista sin igual Tendremos nuestro sketch nuestras cápsulas de turismo y ecología Todo esto y más En A Much Better Show Amazing English These are a Much Better Show's eco-friendly tips Wising up Going green And taking care of the only planet we got Use baking soda Did you know this ingredient is great for cleaning most of your house? Add some water And you'll have some terrific cleaner for stoves Sinks Tubes And other surfaces Baking soda is absolutely non-toxic Garbage as fertilizer Make the most of food After finishing your meal Put your scraps in your home compost This residue works like wonders for your garden alone Enraging the plants and soil Let the sunshine in Instead of turning on the lights Open the blinds and curtains Exposure to sun rains give us more energy and a better mood Besides, you'll be saving on electricity A lot of it Stay tuned to a Much Better Show for more eco-friendly tips See ya! Entrevistas del más allá Como saben, esta sección está dedicada a grandes figuras del pasado Quienes nos visitan desde el más allá Para contarnos sobre su historia Sus aventuras Y lo que dejaron en el más acá Hoy nos toca platicar con un artista de mucha vitalidad Que plasmó su mundo con energía Encanto Y sobre todo, juventud Demos un aplauso de bienvenida A la gran pintora Grandma Moses Es preparado Strap No Gracias Polines Vir Jones Encuentad Y Du Es Es Un Del En el nombre de un espectáculo mucho mejor, gracias por venir a nuestro espectáculo. Estamos teniendo un poco de conversación sobre tu vida y tus artes. Bueno, tú eres la boss, Applesauce. Primero de todo, Grandma, vamos a hablar un poco sobre tu historia de la vida antes de tu pintura. Oh, es una historia muy simple. No nadie podía imaginar que iba a ser un pintor. Yo nací como Ana Mary Robertson en 1860, en el estado de Nueva York. Mi familia vivía en el país y éramos muy pobres. Tenía muy poco de educación formal. Yo fui a una escuela de una habitación, con mis cinco hermanos, cuatro amigas y todos los otros niños de la ciudad. Un poco raro, ¿eh? Muy raro, Sweet Pie. At 12, I left school. I actually left home and started working as a hired girl on the farm. When I was 27, I married a nice guy I met at work. Thomas Salmon Moses. He was a farmer, too. We were mostly happy together, loved each other very much, but had some prettier views. We had ten children. Five of them died in infancy. Things wouldn't work out that well from time to time in our farm, but I was certainly not going to give up. While my dear Tom ran off the farm, not only would I take care of the children, but I'd also make butter and potato chips, which I would sell to the neighbors. Lots of hard work, Grandma Moses. When did you find time to be creative? Oh, that's a nice story, dear. As you say, it was all work, work, work until I told myself, I love being a wife and mother, but this can't be all that life has in store for me. I'm going to have some fun, too. I had been taught embroidery in wool. My pieces were inspired in country scenes in the world I knew since childhood. Embroidery was like a hobby to me. And I also sold some of my work. I think I was already an artist, but I wasn't famous or anything. When I reached 75 years old, my dear husband had already passed away. And I still lived and worked in the farm with my family. However, I had to give up all manual chores and then embroidery because of a bad case of arthritis. Oh, poor Grandma. What did you do then? I was very sad because I thought I had lost my favorite pastime. Later on, I discovered I couldn't embroider anymore, but I could still hold a brush. So I discovered painting. No one paid attention at first. I sent some of my paintings to a county fair, along with samples of my raspberry and strawberry jam. The jam won a ribbon, but the paintings went unnoticed. A couple of years later, an art collector saw some of my paintings displayed on a drugstore. Liked them and bought them all. He later put them in an exhibition at the Museum of Modern Art in New York. And suddenly I, the farmer's wife, our regular country grandma, became famous all over America. Well, Grandma Moses, this must have been a huge change in your life. How did you cope with this sudden success? Oh, it was wonderful, sweet pie. I can't deny I enjoyed it. Mostly because I had a rather tough life. And I never expected my painting was going to get this big. I met lots of Europeans interested in my work. And several important people were extremely kind to me. President Truman and his wife even invited me to the White House, where he played the piano for me. It was so much fun. Our critics have classified your work under the primitive school. They praise it because of its naive charm. Oh, those funny guys are always going to play walls. Of course. My art is so self-taught. So, I don't have much of a technique. When they asked what is my technique, I told them. First the sky, then the mountains, then the hills, then the trees, then the houses, then the cattle, and then the people. I was never too familiar with all that fancy art talk. I kept on living with my family in the country, painting five or six hours a day, and doing my dear old grandma routine. After dinner, I loved to watch the westerns on television, mainly because I learned by watching the horses. This is a difficult creature to paint, I would say. Your first oils were valued in three or five dollars, and then the price went up to eight or ten thousand. But most amazingly, your career started at such an advanced age, and you kept painting until you were 101. That's right, dear. Until I was 101, when I passed away quietly. I just wore out. But I left Earth as a very happy woman, because I was able to paint the simple, beautiful existence one can experience in the countryside, regardless of life difficulties. That handsome young president, what was his name? Um, Kennedy. Kennedy, that's right. He gave a nice speech about me when I died. You're always going to be remembered as an example, especially for old people. Show it everybody, creativity never dries out. Perhaps. But maybe, I would have liked to start painting earlier. It's so much fun. Ladies and gentlemen, a much better show has brought to you Grandma Moses, the painter. Thank you. Thank you. Stay with us in our next sections. Once upon a time, in all Ireland, there was a big, powerful giant named Eric. However, there was another giant, much stronger than Eric, and his name was Org. Org was constantly bullying Eric. Our hero was fed up with this embarrassing situation. I can't stand Org for much longer. He's such a bully, always intimidating me. I told the entire neighborhood yesterday, I will stand for my rights. I'm so proud you're finally confronting him, husband dear. He surely is a mean giant. As a matter of fact, people in the neighborhood are saying he's coming to visit us at 4 o'clock today. What? Are you serious? What time is it? Quarter past three. Oh God. What hope is there for poor Eric? Am I going to make it? He's so powerful. Oh, don't you worry. That's why you have your clever wife, Eric. Leave it to me. I'm going to teach him a good lesson. He won't even lay a finger on you. Don't even mention his finger. All of his strength lies in the piggy finger of his right hand. Hmm. Good to know. I'll be back in a while, husband. I'll be at the blacksmith. See you soon, wifey. Don't be too long. I'm back, dear. Now I'm going to do some baking. Baking. Arc made some round cakes. Inside of each, she hid a griddle. She baked one more cake without anything in it. And set that particular cake apart. What are you doing, woman? Your plans are always so mysterious to me. It's almost four o'clock. An org is coming in a minute now. Hurry up. Oh, wait. Put on this bonnet. It belongs to one of our children. I'm going to look ridiculous. I'm a giant, not a baby. Never mind. Now, climb into our children's old cradle. Good boy. That's it. This is rather humiliating. Nonsense. You're the shortest baby there is. Leave everything to arc. Open the door. Her has challenged me. And I've come to face her. Open the door. Oh, it's all over. Coming. Welcome, dear neighbor. Come on in. What will happen now? What will Orc find in Arc's and Erc's home? Who will overcome? Orc and his muscles? Orc and her great wits? Stay tuned to a much better show for the next installment of this Legend of Great Old Ireland. These are some eco-friendly tips. Expensive. Easy ways to go green. Reuse newspaper. Avoid spending on bubble pack. If you are going to send a package, reach for past days newspaper and use it as packing material. Mirror, mirror on the wall. You can elaborate your own mirror and window cleaner with natural ingredients. Mix rubbing alcohol, white vinegar and water. Apply this solution with a spray bottle and dry with all newspaper. Stay with us at a much better show. ¿Qué tal? Soy Jeff González y esta es mi sección Flash Informativo. Como ya lo saben, haremos un repaso de lo que hemos visto en el programa. Hoy revisaremos la estructura gramatical going to. La usaremos para expresar un plan o una intención en el futuro. Por ejemplo... This can't be all that life has in store for me. I'm going to have some fun too. I'm going to teach him a good lesson. But I was certainly not going to give up. I'm going to look ridiculous. También se usa going to cuando ves que algo pasará. Al hacer una predicción, por ejemplo. You're going to heaven. That's for sure. No one could have ever imagined I was going to be a painter. Am I going to make it? Oh, those funny guys are always going to put labels. Eso es todo por el momento. Mantente al pendiente de cuando escuches going to en lo que sigue del programa. Nos vemos. Now, a much better show brings you its Touristy Tips section. Travel notes for the bold and the curious. Hi there. I'm good old Jeff González. You already know me. I'm one of this show's hosts. Today, I'm glad to be your host at the Touristy section. We are exploring a magical, mysterious place. Important in Mexico history and culture. Malinalco. Malinalco is 65 kilometers south from Toluca. Even before the Spanish conquest, the town and the whole region has been famous for its witches and sorcerers. The region's main attraction is, certainly, Cautinchan's archaeological site, on top of El Cerro de los Idolos. Discovered in 1933, this mystical sanctuary was developed in the 15th and 16th centuries. We can only imagine the solemn initiation rites, the complex ceremonies and the spiritual life led among these ancient walls, exquisitely decorated with the frescos of crafted Aztec artists. Other place of importance in the Malinalco area is the temple and ex-monestary of the Divino Salvador. It was founded by Augustine monks as an evangelization center, during the first decades after the Spanish invasion and conquest. Divino Salvador's murals were made by mestizo artists, who were able to mix their own American imagery to biblical themes, such as the Garden of Eden. Chalma, also within the Malinalco zone, is one of the most popular religious sanctuaries in Mexico. The Lord of Chalma appeared as a crucified black Christ, in a cave where an ancient pre-Hispanic deity was worshipped. Visiting Chalma is an experience which mixes Christian and old traditional rituals, such as bathing in the sacred spring and actually dancing at the place. The famous expression, dancing in Chalma, comes from this popular rite. Malinalco is a lovely town to linger about. You can admire the quizzical olebrijes its craftsmen create. I think I'll save some money and buy one next time I come here. Do you hear that, boys? We're coming back to Malinalco some other day, okay? I'm Jeff Gonzalez and you're watching A Much Better Show. These are a couple of more eco-friendly tips, courtesy of A Much Better Show. Magic Toothpaste If your silverware is in bad need for cleaning, scrub it with toothpaste, using your toothbrush. Then, rinse with warm water. The silverware will look like brand new, without any need of special cleaners. Out! Dance Spot! Try using vegetable oil instead of thinner to remove paint from hands and skin. Toothpaste A Much Better Show 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 Estamos otra vez en Flash Informativo. Ahora veremos cómo se forman las oraciones con Going To. En el caso de las oraciones afirmativas, colocamos un sujeto, el verbo TO BE, GOING TO y el verbo infinitivo. So let's go in on. I was going to do some baking. Affirmative. I, más, was, más, going to, más, do, más, some baking, sujeto, más, verbo to be, más, going to, más, infinitivo, más, complemento. Para el negativo, usamos el negativo del verbo to be. I wasn't going to give up, negativo, I, más, wasn't, más, going to, más, give up, sujeto, más, negativo del verbo to be, más, going to, más, infinitivo. Y para formar una pregunta, hacemos una inversión. Am I, going to, make it, interrogative, am, más, I, más, going to, más, make, más, it, más, interrogative, verbo to be, más, sujeto, más, going to, más, infinitivo, más, complemento. Más, interrogative. Eso es todo por el momento con respecto a las estructuras de Going To. ¡Nos vemos! And now, a much better show gives you the conclusion of the Irish Giant's Tale. Giantist Ark has opened the door to Ork, the evil bully. Greetings, woman. Where is the weakling of your husband? Greetings, neighbor giant. My husband is not home. He's out and about. But please, be seated. No. I won't be seated. I'll be waiting for her standing. That's the way we proud giants are. Oh, you must be Ork. Goodness, my husband is in such bad tempered. Eric is going to fight you back, I'm afraid. He's such a powerful man. Oh, Lord, what's that smell. Mmm, I think smoke is coming down the chimney. Yet again. If my husband were home, he'd just turn the home around so the wind went the right way. Something you just couldn't do, huh? Sure I can. My mighty feet alone would turn this house around. Ark watched over giving three cracks to his right hand little finger. This, Ark discovered, gave him incredible strength. And with his mighty power, he turned the house around so the wind went the right way. Oh, thanks, neighbor. You're too kind. Now that you're being such a gentleman, I'd like to fix this supper for you. But I have to go for water down the hill. Well, my husband, dear, was going to turn the mountain and move it some miles so we don't have to go that far for spring water. That's some big job, but my Eric can do it. Hmm, anything that Eric can do, I can do it better. My powerful breath alone could lift this mountain and move it some miles. The not-sock-levered orc wasted all his breath lifting the mountain up and blessing it nearer the spring water. Oh, dear neighbor, poor thing, you're so tired. Thank you. You shouldn't have bothered. My Eric is coming in the immediate now. Oh, heavens, this Earth isn't such a week at all. That was some task to do. Oh, have some cake. You might recover some of your strength. Oh, my tooth! My tooth is cracked! Oh, watch out! I'm scared, Mommy! No, neighbor, no! You made my baby scared with all that shouting! Eat one of Mama's cake, baby. Eat it. Oh, I can hardly believe this! That baby is huge! Oversized! Oh, and so strong! Erg must be huge! That baby surely has a special teeth. Oh, he's so powerful! Like his daddy! And come and see him! Oh, good, 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 good! Ah! Ah! My finger! My magic finger is broken! No! Ah! No! Ah! Ah! Now, Erg finally felt as brave as he could be. And he chased the giant orc down the mountain. He could never bother the cobalt again. I love you, wife. This ends our giant story. A retelling of Tony McCarthy's Irish Fox story. A much better show. A much better show de whichever team has left us off content. The end of this medium is much more. The end of this week. If that part of this female group appears above the coming time. I am too much better the only! It's much better the show! Up to the位置! And I'm too much better! On the name of all the隊 fans do! Even the most came a bit after the soul care that we sleep in and!!! Pero antes, en este último flash informativo, repasemos la forma gramatical going to. Como dijimos, esta se usa para expresar un plan o intención. También se usan para expresar una predicción. En términos generales, para su estructura, se utiliza going to y el verbo en infinitivo. Un último tip. No uses la estructura de going to para los verbos go y come. Mejor simplemente utiliza el presente continuo para expresar planes, intenciones o predicciones. O sea, usa solamente coming y going. Por ejemplo, Espero que ahora les sea más claro el uso de going to. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Programa 3. Características de la leyenda y el mito. En este programa diferenciaremos las características y los elementos de la leyenda y el mito a través de textos representativos. Un día no me aguanté las ganas y le pregunté al Dr. Baldovino si había leído todos los libros de su biblioteca. Me contestó, ¿Una biblioteca es como un gran diccionario? Pues sí, pensé, es una comparación muy clara. En una biblioteca, en una biblioteca, para encontrar algo específico no es necesario que leas todo el contenido. En realidad el Dr. Baldovino había tomado esas palabras de don Alfonso Reyes, el regiomontano universal, amante de los libros y el escritor mexicano más completo de la primera mitad del siglo XX. Pero eso no lo sabía entonces, porque ese día andaba buscando saber más acerca de las leyendas. En las noches de luna, mi abuelita nos contaba muy emocionada la leyenda de la Llorona, quien según ella, se aparecía a los trasnochadores en los portales de Veracruz y otros relatos de muertos, aparecidos y fenómenos sobrenaturales. La leyenda es un relato popular que combina la realidad con la fantasía. Nace como narración oral para hallar explicaciones a hechos inusuales o sorprendentes. Un acontecimiento que pudo haber sido cierto, se va transformando hasta ser distorsionado por la imaginación popular, en la medida en que va siendo reproducido de boca en boca y cultura en cultura. Los personajes de la leyenda, por lo general seres humanos, adquieren caracteres extraordinarios que los van convirtiendo en héroes o divinidades en la imaginería popular. Hay personajes reales que se van convirtiendo en leyenda por la popularidad que han tenido. Así, por ejemplo, hay quienes afirman que Pedro Infante no ha muerto, o que Emiliano Zapata cabalga todavía en su potro blanco por las llanuras de Morelos. Hasta don Alfonso Reyes, por tanto que se ha dicho y escrito sobre él, se ha convertido en personaje de leyenda. Una de las leyendas que contaba mi abuela era la de La Mulata de Córdoba. Me impresionaba mucho, tal vez porque conocí algunos lugares que ahí se mencionaban. Se dice que en tiempos de la colonia, un día llegó aquí una mujer de gran belleza. Nadie sabía de dónde vino ni cómo iba a terminar. Lo cierto es que nunca envejecía a pesar de los años. La Mulata, como la llamaba la gente, por su piel morena, era para muchos una bruja que tenía pacto con el diablo. Decían que el diablo la visitaba por las noches, y que, pasada la medianoche, a través de las rendijas de puertas y ventanas, salía una luz extraña, como si hubiera un incendio al interior. Desde que llegó, muchos hombres la pretendieron sin éxito. Claro, decían, si su novio es Satanás. Al contrario de lo que se rumoraba, la Mulata hacía obras de caridad y daba consuelo a quien lo necesitaba, sin importar castas o situación económica. Era abogada de casos desesperados. Acudían a ella muchachas sin novio, mujeres maduras y alguna otra que, por su físico, iba perdiendo esperanzas de casarse, así como desempleados y otras almas con problemas. Tenía el don de la ubicuidad, pues una vez fue vista, al mismo tiempo, en México y en Córdoba, pero a veces se le hallaba en una cueva. Tanta fama alcanzó, que una vez la metió presa la Santa Inquisición, aunque se decía que la buscaron no por bruja, sino porque poseía diez barriles llenos de polvo de oro. Nadie sabe cómo, pero escapó. Pasado el tiempo, volvió a ser encarcelada y se decía que esta vez, ni el diablo la salvaría. El escritor Vicente Riva Palacio recogió esta misma historia, dándole tratamiento literario en un largo verso rimado. En esta versión, es el viejo inquisidor, enamorado de la Mulata, quien se presenta en la celda de la mujer. Le propone sacarla de ahí si ésta accede a irse con él. La Mulata se niega, pero antes de que el viejo se retire, lo detiene con dulce voz. Aunque os enoje, quiero antes de partir una pregunta haceros nada más, y se responde de acuerdo a vuestra voz, quizá obediente, en vuestros brazos con amor me arroje. —¡Habla! —contesta el viejo. Y la Mulata, el muro señalando, agrega entonces, —¿Veis ese barco con carbón pintado? ¿Y que a partir, parece, se dispone? —¿Qué le falta? —decid. La maga insiste. Tan solo andar, el otro le responde. —¡Ni eso, señor! —responde la hechicera. Y acercándose al muro, sin que logre detenerlo el anciano, en aquel barco que cuerpo toma y en el mar salobre parece navegar, entra de un salto, cruje la quilla que la sola rompe, y mágica visión desaparece y el carcomido muro se recoge. Cuenta la tradición que algunos años después de estos sucesos, hubo un hombre en la casa de locos detenido, y que hablaba de un barco que una noche bajo el suelo de México cruzaba, llevando a una mujer de altivo porte. Era el inquisidor. De la Mulata, nada volvió a saber, más se supone que en poder del demonio está gimiendo. Déjenla entre las llamas, los lectores. Las leyendas responden a cada momento de la vida popular. Aún en nuestros días, nuevas leyendas siguen apareciendo. A principios de los años 90 comenzó a circular en México la leyenda del chupacabras. Se decía que era un animal, o un humano, o una mutación de animal, de humano, de humano y animal, un ser venido del espacio. Había quien, poniéndose científico, decía que se trataba de unos pequeños ratones o sicones endémicos de América del Sur, llamados oximicteros. Las víctimas del chupacabras, casi siempre animales de granja o establo, se distinguían por haber perdido toda la sangre a través de un solo agujero en sus cuerpos. Esta leyenda fue escuchada por primera vez en Puerto Rico, y poco a poco se fue extendiendo a otros países. Por la gran movilidad de personas que existen en nuestros días, y por el eco que tuvo en los medios de comunicación, esta fantástica historia se esparció por todo el continente, cada vez con variantes particulares, según el lugar donde se contaba. En México se decía que el chupacabras era un rumor propagado por el gobierno para que la gente se olvidara de la crisis económica. Cuando se corrió la voz de que el chupacabras había sido muerto de un balazo por un ranchero texano, la historia comenzó a perder interés. Las leyendas son narraciones que produce la memoria colectiva de los pueblos. Sus temas son sobrenaturales y profanos, es decir, que no se refieren a historias sagradas o religiosas. Es muy común encontrar analogías o parecidos entre leyendas que provienen de culturas diferentes, aunque algunos historiadores piensan que la leyenda es una forma de manipular la historia. Luego me di cuenta de que, además de las leyendas, existían otros relatos fantásticos, que iban más allá de la explicación popular de algún suceso real o imaginario. Los mitos nacieron para explicar la creación del mundo, la vida de los dioses, o las virtudes o defectos de héroes o humanos superdotados. Los mitos penetran más hondo en la historia y en la religiosidad de la humanidad. El mito hace de la fantasía una realidad imaginada. Encarna en dioses, héroes o semidioses, arquetipos o modelos propios de la conducta humana. La mitología latina o romana, inspirada en la griega, atribuye cualidades humanas a sus dioses, que habitan en el monte Olimpo. Cada dios tiene atributos y personalidades propias que lo distinguen de los demás. Júpiter, Zeus para los griegos, es el rey de los dioses y representa el poder y el rayo. Su hermana y esposa Juno, a quien los griegos llamaban Hera, simboliza el matrimonio. El reino de los muertos está encomendado a Plutón, llamado Hades por los griegos, quien se acompaña del guardián del submundo, Cancerbero, el perro de tres cabezas. La ciencia, las artes y la guerra, están personificadas en Minerva, o Atenea, la del casco con penacho. Mercurio o Hermes, con alas en su casco o en los pies, es el mensajero de los dioses y también dios del comercio. La guerra es igualmente atributo de Marte o Ares, vestido de soldado. La belleza y el deseo sexual son representados por Venus o Afrodita, que siempre se acompaña del pequeño flechador, Cupido o Amor. Zeus era un dios muy enamoradizo, que en sus escapadas iba dejando numerosos hijos o semidioses. Hera se pasaba la vida vigilando a Zeus, y castigando a sus amantes y alcahuetes. La ninfa Eco, quien un día entretuvo a Hera para que no encontrara a Zeus en una de sus escapadas, también recibió su castigo, que consistió en repetir siempre las palabras que escuchaba y enamorarse de Narciso, un jovencito que solo se amaba a sí mismo. El escritor inglés, Robert Graves, cuenta la historia de esta manera. Cuando nació Narciso, la madre de éste, consultó con el profeta Tiresias. Este niño, contestó Tiresias, vivirá hasta una edad muy avanzada, siempre que no se vea a sí mismo. Narciso creció muy guapo, y todas las mujeres se enamoraban de él. Pero él las rechazaba a todas diciendo que el amor no le interesaba. Zeus, al adoptar la forma de cisne y unirse a Leda, le dijo a Eco, una ninfa de la montaña, Por favor, Eco, evita que Hera me siga. ¿Cómo? Háblale, dile cualquier cosa. Cuéntale mentiras. Eco, por tanto, le dijo a Hera que había visto salir a Zeus disfrazado de pájaro carpintero. Hera desde entonces escuchó con atención todo ruido. Un día, la diosa oyó el sonido de un pájaro carpintero que golpeaba el tronco de un árbol con un pico, y corrió para atraparlo. Pero resultó ser un pájaro corriente, lo mismo que el siguiente que capturó. Hera entonces sospechó que Eco le había tomado el pelo. Muy bien, niña, murmuró. Te castigo a ser invisible para siempre y sólo podrás repetir las palabras que digan los demás. Más tarde, Eco se enamoró de Narciso. La situación era complicada, porque él no podía verla a ella, y ella no podía iniciar nunca una conversación. Un día, Narciso salió de casa y se encontró de repente alejado de sus compañeros. Eco lo siguió, y Narciso oyó pasos muy cerca. Sin embargo, no vio a nadie. ¿Hay alguien aquí? Preguntó. Aquí, repitió Eco. Entonces, acércate, dijo Narciso, confundiendo la voz de Eco con uno de sus amigos. Acércate, repitió ella. Aquí estoy. Aquí estoy. Eco corrió hacia Narciso y lo abrazó. Eres una mujer. Odio a las mujeres que me dicen bésame, exclamó Narciso. Bésame, repitió Eco. Narciso la apartó y se fue corriendo a casa. La diosa Afrodita castigó a Narciso por ser tan testarudo y permitió que viera su imagen reflejada en el agua al inclinarse a beber a la orilla de un estanque. Narciso, entonces, se enamoró profundamente de su imagen. Cada vez que intentaba besarse a sí mismo, solo conseguía mojarse la cara y deshacer reflejo. Sin embargo, no soportaba la idea de abandonar el estanque. Al final, lleno de pena y frustración, se mató. ¡Ay, ay! gimió. ¡Ay, ay! repitió Eco. Fue entonces cuando Apolo convirtió a aquel joven en la flor del Narciso. Terminó el reino de Zeus y los dioses griegos y romanos. Pero Eco sigue existiendo, igual que la flor de Narciso y el arco iris de Iris. El mito apunta a los orígenes y da un valor especial a la existencia humana. Los mitos proporcionan un respaldo narrativo a creencias fundamentales de una comunidad. El mito es una historia sagrada que narra acontecimientos de un tiempo primigenio, antes de que el mundo tuviera su forma actual. Los acontecimientos de la naturaleza se explican por los mitos. Originalmente los mitos nacen de manera oral, aunque se difundieron por la tradición escrita. La interpretación de los mitos revela un contenido veraz, no tanto sobre lo que aparentemente era, sino sobre las concepciones éticas, religiosas y filosóficas de las culturas en que fueron creados. Para los griegos, la obra de los dioses dista mucho de ser perfecta. Finalmente, eran representaciones humanas. Aquiles, el protagonista de la Iliada, acumula diversas versiones sobre su nacimiento y muerte. Después de su nacimiento, su madre, la diosa Marina Tetis, para hacer a su hijo inmortal, le sumerge en el estigio, el río de los infiernos. Según otros, lo sumerge en el fuego, sujetándolo por el talón, la única parte del cuerpo que quedaría vulnerable. Más tarde, cuando un oráculo predijo la muerte de Aquiles ante los muros de Troya, Tetis escondió al muchacho entre las hijas del rey Licómedes, en Esiros, vestido de mujer. Sin embargo, Ulises desenmascaró a Aquiles con un astuto engaño. Llevó a las hijas de Licómedes regalos con joyas y armas. Aquiles escogió las armas. Revelada su identidad, Ulises lo llevó consigo a Troya. Las numerosas versiones que cuentan la muerte de Aquiles, coinciden en que el héroe fue herido por un dardo en el talón, su única parte vulnerable. Los arquetipos o modelos de conducta humana referidos en los mitos trascienden el tiempo y el espacio. Ahora decimos que alguien es un narciso cuando se arregla demasiado. O cuando conocemos la debilidad de alguien, decimos que ese es su talón de Aquiles. Tanto la leyenda como el mito son relatos que buscan dar una explicación fabulosa, fantástica y ficticia, aunque verosímil, respecto de un suceso. Sin embargo, mientras que las leyendas tienen un carácter profano porque sus temas no son religiosos, los mitos de la antigüedad son de carácter sagrado porque representan explicaciones sobre aspectos fundamentales de cada cultura. La leyenda y el mito nacieron de forma oral. Los dos han sido recogidos y desarrollados a través de la palabra escrita. Los mitos permanecen en el tiempo porque representan arquetipos o modelos de conducta humana que tienden a repetirse. Tanto escribió Alfonso Reyes sobre poesía, ensayo, cuento, filosofía y política, que es mucho lo que se ha dicho de él, convirtiéndolo en un personaje de leyenda. Espero que con el tiempo también se convierta en mito. Así, su ejemplo de amor a México y a la literatura lo convertiría en un arquetipo que podría inspirar a más personas. Televisión educativa Clasificación A Apto para todo público Clasificación A Clasificación A Apto para todo público Clasificación A Apto para todo público Clasificación A El cuento es a la novela lo que una gota de jugo a la naranja. El sabor y el aroma del fruto completo están encerrados en una pequeña gota envuelta en una bolsita de piel vegetal. El cuento contiene una sola historia, pequeña, con un final inesperado, cuya breve lectura me puede llevar a un mundo lleno de imágenes y significados. El sabor de una gota de jugo de naranja, desde esa minúscula bolsita, me puede transportar a la huerta familiar, a la mesa de mi abuela, al mercado de mi pueblo. A las llanuras de Valencia, con la naranja completa, me puede ocurrir lo mismo, pero su gusto es más variado y duradero. La novela, como la naranja, forma una sola unidad, aunque llena de historias individuales agrupadas en anécdotas o bolsitas de jugo, separadas por capítulos o gajos con desenlaces diversos, como distintos el gusto del néctar, de la piel de cada gajo o el aroma de la cáscara. Y ninguna naranja es idéntica. Constantino, era un joven huasteco, que quería aprender a curar a la gente. Aunque al principio sus padres no querían, los convenció de que lo dejaran ir al sur, donde estaban los mejores curanderos, para que le enseñaran sus conocimientos. Constantino buscó a los hierberos de los tianguis, pero ninguno quería enseñarle a curar. Desanimado, decidió regresar a su casa. En el camino, se le apareció una viejita. Intrigada por verlo solo en esos caminos, le preguntó qué andaba haciendo por ahí. El muchacho le contó su deseo de hacerse curandero. ¿Pero para qué quieres curar? Le dijo la viejecita. Si la gente de todos modos se muere. Le respondió que las familias sufrían mucho por sus enfermos, y que a lo mejor el dolor del enfermo podría aliviarse un poquito. Conmovida, la señora lo mandó al pueblo de Santiago, a buscar de su parte a don Miguelito Cruz, un famoso curandero. Muy contento, Constantino le agradeció y se fue a donde le dijo. Don Miguelito aceptó enseñarle con la condición de que le consiguiera una bebida para una persona que sin ella moriría. El curandero le explicó de qué medicina se trataba, y muy contento, Constantino se fue al pueblo a buscarle en una botica. Muchacho, le dijo el botical, has caminado mucho para nada. Yo no tengo los componentes de esta bebida. Pero te la prepararé si me los consigues. Y los dos habremos ganado algo. Constantino pensó que tendría que esperar hasta el tianguis del domingo. Pero valía la pena con tal de que el enfermo se curara y don Miguelito le enseñara a curar. El domingo en el tianguis, el hierbero le dijo a Constantino que no tenía las hierbas ni el agua necesaria para prepararlas. Pero unas y otras se podían encontrar en las tierras de don Pascual Benítez. Un hombre rico que vivía solo. Si Constantino conseguía el permiso del patrón para que el hierbero recogiera las hierbas y el agua en sus tierras, prepararía la medicina y le daría al muchacho una parte. Así que se fue a buscar a don Pascual. Constantino le pidió permiso para que el hierbero pudiera buscar en sus tierras lo que necesitaba para hacer la medicina y salvar con ella a un enfermo. Don Pascual le dijo que sí, pero a condición de que le consiguiera una mujer que quisiera casarse con él. Porque ya estaba viejo y los años le pesaban. Constantino se fue muy triste porque no era casamentero, ni sabía nada de eso. Con todo, Constantino anduvo por ejidos, pueblos y rancherías buscando sin descanso quien quisiera casarse con alguien como don Pascual. Un día, en el Zócalo de Valles, le platicó su problema a una viejecita. Esta se mostró interesada. Ella también quería aprender a curar y conocía a una mujer que sí se casaría con don Pascual. Constantino se puso muy contento. Le decía, A la viejecita le pareció que eso llevaría mucho tiempo y le dijo a Constantino que mejor no contara con ella. Por nada del mundo la pudo convencer y se fue más triste que nunca. Constantino anduvo días vagando como oído balbuceando. Tengo que encontrar esa medicina. Un hombre que lo oyó se le acercó y le pidió que le ayudara con un problema que tenía. Su hija estaba enferma y ni médicos ni curanderos sabían cuál era su mal. Constantino accedió a visitarla y pronto se dio cuenta de que la muchacha tenía mal de amores. ¿Se había enamorado de un terrateniente de cerca de Aquismol? Constantino le dijo al padre que tenía la cura para ese mal. Todo se resolvió felizmente. Cuando Constantino llegó a casa de don Miguelito, éste le dijo, Me alegro mucho de que hayas conseguido lo que te pedí. Ahora sí que puedes aprender a curar porque ya no quieres ser rico ni famoso. Ahora ya sabes de verdad pensar en los demás. Las narraciones orales se convierten en literarias cuando se recogen por escrito. Como este cuento, que fue relatado por Juan Cipriano López. El narrador oral y escritor mexicano Heraclio Cepeda ha dicho que la letra es el ataúd de la palabra. Nunca podrá tener su vivacidad aunque paradójicamente, es la única forma de mantener el relato vivo después de la muerte física del creador. Por eso, dice que todos los cuentos que he escrito vienen de algo que oyó por ahí. Este puerto que usted ve es un puerto bueno. Bueno, pero cuando vinimos los cremeros aquí no había más que mar y soledad en abundancia. Aquí, amigo, no había más que tres casas. La de mi abuelo, la de mi tío y la de mi madre. Apenas amanecía, salíamos de las tres casas y mi señor abuelo se hacía a la mar y no regresaba hasta que empezaban a parpadear las luciérnagas después del atardecer. Mi abuelo era un buen pescador, de los de antes, no como los de barcas de gasolina de ahora. Mi abuelo pescaba con Arpón. Cuando regresaba, todos le ayudábamos a descargar la pesca y nos íbamos a los peroles para preparar la cena grande. El viejo nos contaba historias del mar y sus peligros y de cómo el pez más grande es la ballena y que antes él veía rebaños de ellas jugueteando con las barcas. Nosotros, que nunca habíamos visto una ballena, no podíamos creer nada. Una mañana, como siempre, mi santo abuelo se sanariguó en las aguas y se fue al horizonte. Y allí, estaba mirando las aguas sin parpadear, cuando de pronto, vio bajo su barca una sombra enorme que evocaba sumergida a menos de una brasa. Lanzó el Arpón con toda su fuerza y se tiró al fondo del bote. El Arpón estaba clavado y no salía sangre del animal. Había muerto antes de que se lo clavara, en pago de Dios sabe qué mala aventura. Jaló el pez a la superficie. Al viejo, se le quebró el espejo de los ojos y llorando, tocó el gran lomo jabonoso con el Arpón enterrado. ¡Carajo! ¡Pes qué ballena! exclamó asombrado. Tres días bogó mi abuelo hasta llegar a Puerto. Todo el pueblo estuvo jalando la ballena. El pescadazo lucía como un barco encallado y las luciérnagas la llenaban de luces, haciéndola cada vez más barco. Al amanecer empezamos a destazarla. Todas las manos del pueblo ayudaron a cortar filetes, a cubrirlos con sal, a extenderlos al sol y a hervir los peroles para sacar el aceite. Trabajamos todo el viernes y el sábado. Al promediar el domingo, las moscas habían cubierto totalmente lo que quedaba de la ballena. Esta ballena está apestando, dijo mi abuelo. Al amanecer de lunes, la peste era insoportable. Los pájaros habían adueñado de lo que quedaba del arenal. Nosotros nos encerramos porque la peste empezaba a provocar maderos. Las moscas se nos metían por los oídos y los ojos. Luchando contra los pájaros insolentes y las moscas, tratamos de devolver los restos de la ballena. Pero era imposible. El medidor era insoportable. El tío preguntó al abuelo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y el abuelo no contestó nada hasta que aplastó una hormiga con el dedo gordo del pie derecho. Si no podemos sacar la ballena del pueblo, pues saquemos al pueblo de la ballena. Y entonces, nos venimos a hacer el pueblo a esta caleta de San Simón. La fotografía y el cine también se asemejan al cuento y la novela. Una sola imagen puede contar una historia completa, como sucede en el cuento. Mientras el cine relata una historia completa, pero en forma más extensa como la novela, a partir de fotogramas se forman secuencias y escenas que juntas van desarrollando la trama como las diversas anécdotas que se cuentan a través de capítulos en una novela y que unidas forman la historia principal. Por esta semejanza narrativa, muchas películas se han basado en novelas. Aunque las épocas y los personajes cambien, la guerra, sus causas y consecuencias siguen pegados a la historia de la humanidad. Desde las primeras batallas que se tienen en memoria hasta Irak, la guerra ha sido. En su novela, Territorio Comanche, Arturo Pérez Reverte, actualmente académico de la lengua española, habla de una guerra reciente, la de Bosnia-Herzegovina, a fines del siglo XX en los Balcanes europeos. En su relato refleja su propia experiencia como corresponsal de guerra a lo largo de dos décadas en distintos países. El absurdo y la crueldad de la muerte se convierten en su narración en un alegato airado e irónico contra lo que jamás debió haber sucedido ni debiera repetirse. Para un reportero en una guerra, Territorio Comanche es el lugar donde el instinto dice que pares el coche y des media vuelta. Donde siempre parece a punto de anochecer y caminas pegado a las paredes, hacia los tiros que suenan a lo lejos, mientras escuchas el ruido de tus pasos sobre los cristales rotos. Territorio Comanche es allí donde los oyes crujir bajo tus botas y aunque no ves a nadie, sabes que te están mirando. Siempre que podía, Márquez tomaba foco en cosas quietas antes de hacer un plano. Y aquel muerto estaba perfectamente quieto. En realidad, no hay nada tan quieto como los muertos. Cuando tenía que hacerle un plano a uno, Márquez siempre accionaba el zoom para enfocar a partir de la nariz. Era una costumbre como otra cualquiera. Igual que las maquilladoras de estudio empiezan siempre por la misma ceja. En Torre España eran famosas las tomas de foco de Márquez. Los montadores de video que suelen ser callados y cínicos se las mostraban unos a otros al editar en las cabinas. No te pierdas esta, etc. Junto a ellos, los redactores becarios validecían en silencio. No siempre los muertos tienen nariz. Aquel tenía nariz. Y Barlés dejó de observar a Márquez para echarle otro vistazo. El muerto estaba boca arriba en la cuneta, a unos 50 metros del puente, piel o polí. Las bombas siempre levantan polvo y luego te lo dejan por encima cuando estás muerto. Porque ya no se preocupa nadie de sacudírtelo. Las bombas levantan polvo y gravillan y metrallan. Y luego te matan y te quedas como aquel soldado croata, más solo que la una, en la cuneta de la carretera, junto al puente de piel o polí. Porque los muertos, además de quietos, están solos. Y no hay nada tan solo como un muerto. Eso es lo que pensaba Barlés mientras Márquez terminaba de hacer su plan. Márquez está obsesionado con filmar un puente en el momento en que es destruido. Ni antes, ni después. Mientras esperan la explosión del puente, Barlés recuerda escenas de guerra de las que ha sido testigo. La granada de mortero cayó lejos, en la linda del bosque. Y Barlés disfrutó mucho al imaginar el susto de los zapadores croatres. Márquez no se había movido durante la explosión, excepto el arco de panorámica con la cámara que se perdió en el vacío. Era frecuente que los reporteros salieran en busca de bombas que reportear para el noticiero. Durante la época dura, en Sarajevo, a eso lo llamaban ir de shock. Se ponían el casco y los chalecos y se pegaban a una pared en la ciudad vieja a oírlas venir. Cuando alguna caía cerca, iban corriendo y grababan la humareda, las llamas, los escombros. A Márquez, las lágrimas no le dejaban enfocar bien. Por eso, no lloraba cuando sacaban de los escombros niños con la cabeza aplastada. Aunque después pasaba horas sentado en un rincón, sin abrir la boca, me perdí la bomba. No he visto. Cayó demasiado lejos. Más vale demasiado lejos que demasiado cerca. Era uno de los principios básicos del oficio, como también lo era aquello de mejor que te toque a ti que a mí. Márquez asentía despacio. El eterno dilema en territorio es que demasiado lejos no consigues la imagen y demasiado cerca no te queda salud para contarlo. Esta vez la explosión no fue en el puente, sino en una granja. En el patio encuentran una vaca muerta y dentro de la casa a un campesino aturdido saliendo del sótano cubierto de ceniza. Cuando Barlés se acercó a la escalera, oyó a los críos llorar abajo. Márquez había entrado filmando en Trable, por si encontraba dentro algo que mereciera la pena. Barlés hizo un gesto negativo. Lo único a filmar era el sótano. Pero el flash estaba en el Nissan. De todos modos, aquel sótano ya lo habían filmado cien veces en cien lugares distintos y también era siempre el mismo. Como las casas en llamas y los muertos que se parecían al soldado de allá afuera. Una madre acurrucada en un rincón estrechando dos críos aterrorizados. Una anciana medio inválida con la mirada ausente. Absorben las aguas negras de su pasado. Más allá del bien y del mal. Y un hombre con esa tonalidad gracinta. Gris. Que el miedo da a la piel. Un hombre humillado, confuso, incapaz de hacer nada por los suyos. No merecía la pena ir hasta el Nissan por el flash para grabar otra vez aquello. La gente cree que el polvo de la guerra son los muertos, las tripas y la sangre. Pero el horror es algo tan simple como la mirada de un niño. O el vacío en expresión de un soldado al que van a fusilar. O los ojos de un perro abandonado y solo que te sigue cogiendo entre las ruinas con la pata rota de un malazo y al que dejas atrás caminando deprisa. Avergonzado porque no tienes valor para pegar repitiró. La novela termina cuando por fin los reporteros firman la destrucción del puente y escapan para transmitir la noticia esa misma noche. En la literatura no hay palabras buenas ni malas, solo las que hacen creíbles a los personajes y definen su carácter. La literatura narra historias que van y vienen a través de las épocas y las sociedades humanas. Historias del bien y del mal, del amor y del odio, del trabajo y el ocio, de la paz y la guerra. Historias de la grandeza y la vileza humanas que, sin llegar a ser idénticas, sin embargo de cuando en cuando, se repiten. Televisión educativa Clasificación A Apto para todo público Clasificación A Apto para todo público Clasificación A Ciencias de la Comunicación 2 Programa 4 La evolución, estructura, impacto e influencia de los mensajes del cine. Propósito Conocer la evolución del cine como medio de comunicación y su influencia en las culturas actuales. La historia del cine Luciana, no sé cómo puedes estar tan tranquila. Yo no puedo con los nervios. Llevan ahí que casi dos horas y nada. Sí, ya me di cuenta. Mira, te puedes sentar, te estás mareando. Yo también estoy nerviosa, pero no ganamos nada con ponernos así. Mira, si toca, toca. Y si no, pues le echamos más ganas para que nos consideren para la próxima. ¿La próxima? Eso es dentro de un año. Yo no puedo permitirme eso. La carrera de un periodista y futuro líder de opinión depende de estar siempre en los sucesos importantes y más destacados. Y esta muestra de cine es de lo mejor que pasa en nuestra ciudad. De acuerdo, Gabriel. Pero te va a dar algo si sigues así. Y entonces sí, olvídate del futuro líder de opinión. relájate. Además, seguro que me está contando contigo. Sí, ¿verdad? No voy a relajar, pero es que imagínate entrevistar a los mejores cineastas del momento, ver todas esas películas desde el palco de pensar. Sabes que esta muestra de cine es muy importante mundialmente y es uno de los eventos culturales más antiguos de nuestra ciudad. Lo sé. Además, el cine es una industria, una expresión cultural, una forma de comunicación y entretenimiento. Todo eso lo sé. Por eso te entiendo. ¿Y ahora qué te pasa? ¿Estás bien, Gabo? Solo me relajo y estoy reflexionando. ¿Te imaginas si los hermanos Lumière pudieran ver a lo que al cine ha llegado desde ese famoso día 28 de diciembre de 1895 cuando ellos presentaron la primera función del cine mundialmente? Yo creo que fueron visionarios cuando empezaron a crear las primeras películas. Seguramente ya intuían que el cine tenía un gran potencial y por eso se dedicaron cuerpo y alma a hacer películas. Exacto, exacto. Ahora nos parece muy simple pero descubrir que ver 16 imágenes en un lapso de un segundo que era una sensación de movimiento eso es genial. Sí, me acuerdo de esa imagen del caballo balopando al que nos montaron en la clase de cine. Exacto, pero antes que nada el cine fue una cosa más difícil y no fue hasta después que se utilizó para contar cuentos. ¿Y qué me dices de George Melé? que a solo un año del invento de los Lumiar desarrolló técnicas consideradas como los primeros efectos especiales y dejaron al ojo cuadrado a sus contemporáneos. Era un genio ese hombre y dio un gran impulso al cine tanto en lo técnico como en lo narrativo. ¿Quién no conoce la famosa cara de la luna recibiendo un cohete espacial en el ojo? ¿Te acuerdas de eso? Increíble, ¿no? El cine no ha dejado de desarrollarse de imágenes en blanco y negro a presentaciones a todo color del cine mudo al cine sonoro. Así es y es justo ahí donde comienzan a mostrarse más claramente las influencias de corrientes artísticas como el impresionismo el expresionismo entre otras. Exactamente pero ¿qué me dices ahora? Tenemos cine para todos los gustos de todos los géneros combinaciones de realidad ficción documental el cine de arte cine de autor cine comercial animación y tercera dimensión Gravedad y Avatar ¿Cuáles son tus pelis favoritas, Gabo? No sé Casa Blanca Los paraguas de Cherbó Perrón de Luz pero son muchas. Pues por lo visto André y Mateo tardarán bastante. Mira, mejor te invito a comer y seguimos haciendo el recuento de nuestras películas favoritas. Que eso va para mucho. Oh, Lulú muchas gracias por distraerme. Creo que ya estoy más calmado. Géneros cinematográficos No veo cómo podremos cubrir todos los eventos de la muestra de cine, Mateo. Ahora sí me la pusieron bien difícil. Tienes razón pero por otro lado me gusta mucho este programa de actividades. Está bien completo. Pero ¿cómo vamos a asistir a las exhibiciones de las películas? Y aparte cubrir todas las conferencias. Tendremos que irnos a horas extras y los muchachos ya están trabajando demasiado. No sé, Mateo ¿qué me recomiendas? Créemelo eso no será ningún problema. Estoy seguro que les encantará la idea de pasarse una semana en el cine aunque no duerman. Así es esto y ellos son muy profesionales. Hay que ver nada más cómo le dividimos el trabajo. Mira, lo que podemos hacer es ver qué géneros les pueden gustar más a los chicos y repartir el trabajo. Sí, pero acuérdate que en el cine hay de géneros a géneros y todos los días se inventan nuevos. Tienes razón. La palabra género es una forma de clasificar algo y en el caso del cine la industria cinematográfica es la que propone sus géneros y después el público y los críticos los validan. A eso, a eso me refiero. El cine evoluciona y también sus géneros porque surgen nuevas propuestas creativas, otros temas, nuevas técnicas, en fin, una lista interminable. Por eso, para dividir el trabajo entre Gabriel y Luciana me refiero a los géneros dramáticos que al final de cuentas son los que sirven de base para la creación del cine en su origen. De acuerdo. Entonces, estamos hablando de la comedia y la tragedia. Pues, yo creo que Luciana es más bien del tipo tragedia. Ella profundiza entre los conflictos entre los poderosos y los héroes. En la tragedia, los personajes son víctimas de situaciones. Se enfrentan a un destino que acaba destruyendo. Aunque es raro ver tragedia pura en el cine, pues, generalmente, se mezcla con el melodrama y ahora con varios otros géneros. Y por otro lado, la comedia desarrolla conflictos más amables. Sus personajes se enfrentan a muchas dificitudes, pero siempre resuelven sus conflictos, trascienden sus propios límites y suelen tener un final feliz. Pues, yo creo que a Gabriel le puede interesar más ese género. Pero hay que tomar en cuenta que en el cine estos géneros no siempre son puros. No podemos trazar una frontera inamovible entre ambos. No, pero es un buen punto de partida. y para organizar nuestro trabajo, pues, puede valer. ¿Estás de acuerdo, Mateo? De acuerdo. Yo me encargo de todo, ¿eh? Voy a distribuir el trabajo con los muchachos. Gracias. Yo me voy a la inauguración del festival de cine. Adiós. Disfrute, jefa. Gracias. Yo trabajo. Lenguaje cinematográfico. Adelante, por favor. No saliste a comer, ¿verdad? Ya lo sabíamos. Te trajimos algo para que no te nos desmayes. Gracias. ¿Y Andrea ya se fue? ¿Te dijo algo de la muestra de cine? Primero, gracias por acordarse de mí. Segundo, sí, ya se fue Andrea. Y tercero, sí, me dijo algo sobre la muestra. Ajá. ¿Y? ¿Qué dijo? Pues nada, básicamente que no van a dormir en toda la semana porque tienen que cubrir la muestra de cine. Bien, 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 bien. Qué padre, Mateo. Bueno, bueno, me gusta, me gusta mucho la actitud, alegre, positiva. Pero saben que será mucho trabajo, ¿eh? Y hay que hacerlo muy bien. Además, tienen que cumplir con las ocupaciones habituales de la empresa. Claro que sí, Mateo, no te preocupes. Pero es una gran oportunidad porque los dos nos gusta muchísimo el cine. Yo me sumerjo en las historias, en la música, la fotografía, las pausas dramáticas. nada más. Exacto. El cine nos envuelve en un ambiente que no encuentro yo en ninguna otra parte. ¿Pero sabes por qué? Obvio, porque se usa un lenguaje cinematográfico que provoca esas emociones. Fórmulas. A ver, jóvenes cineastas, tomen asiento, por favor. ¿Sí? Gracias. A ver, qué rico. Bueno, no son precisamente fórmulas, ¿eh? En la edición de una película, por ejemplo, se consigue un determinado ritmo que nos puede crear atmósferas de suspenso, desconcierto o de risa. Esto es parte de los elementos que conforman un lenguaje cinematográfico. ¿Sí? Otro elemento es el encuadre. Los planos y los ángulos que la cámara puede darnos. Una perspectiva diferente, más dramática y sorprendente. Dependiendo. Ajá. También el color. Ajá. Si es blanco o negro, con una luz deslumbrante o llena de colores brillantes. Sí. La narrativa. Si la historia es lineal o si contiene saltos hacia adelante o hacia atrás, pues es que la verdad es que hacer una película es un gran reto que se logra solamente con un uso apropiado del lenguaje cinematográfico. Exacto. ¿Saben cuáles son mis películas favoritas? son esas que me envuelven en secuencias de intensas emociones como las de Alfred Hitchcock. Hitchcock. Él, él. Es un cineasta. ¿Sabían que él en la soga experimentó rodando toda la película haciendo más de diez minutos recordar para darle la sensación de un gran plano secuencial? Es un plano secuencial como todo de clave. Es cuando un director planea toda una secuencia sin que corte la cámara. Son tomas así como con coreografías muy precisas entre los actores y la cámara. Hitchcock era un gran gran maestro de esas coreografías. ¿Y pues qué me dicen de los cuadros que hacen sus cosas? Cuando la protagonista está tranquilamente en la regadera mientras que por detrás el asesino se acerca con un cuchillo. Ella no lo ve, pero todos los espectadores sí. Son cortes entre ellas bañándose felizmente en la regadera y tomas de una figura desconocida con el cuchillo en la mano. eso que era un ambiente escalofriante. Y luego el primer plano de la boca gritando con desesperación y terror qué escena. Sí. ¿Y te acuerdas de la música? Justo cuando jala la cortina se hace más aguda y frenética apuñalando y la música así desencrenada. todo el mundo salta de la butaca crea muchísima tensión. Por algo Hitchcock es un clásico del cine de terror. Desde que el cine dejó de ser mudo el sonido es fundamental. Los efectos sonoros y la música ayudan a crear ambientes y a contar bien la historia e incluso crear cierto estado emocional en los espectadores. ¿Sabían ustedes que en El Exorcista el director William Friedkin usó efectos sonoros como buronidos de cerdos enjambres de abejas rugidos de león y otros animales también para reforzar los efectos sonoros y dar un estado emocional en las personas. Increíble. Fue precisamente el gran efectista de audio mexicano Gonzalo Gavira él que fue el que inventó todos esos efectos de audio para El Exorcista. Hasta se ganó un premio Oscar por esa pista de audio. Por eso las academias y asociaciones de cine organizan festivales y muestras nos ayudan a ver las mejores propuestas cinematográficas de todo el mundo. Es que crean una gran ventana del lenguaje cinematográfico de otras sociedades y de otras culturas. Exacto, Gabriel. Pues vamos a tener que prepararnos porque desde mañana hay que estar en las salas de cine y en las conferencias. El problema es que sé poco del cine mexicano y muchas de las películas que vamos a ver son de México. Pues tengo una idea porque no me acompañas a ver a mi abuelo es que me toca darle de comer. Él conoce muchísimo sobre el cine mexicano. ¿Seguro vamos? ¿Sí? Hace mucho que quiero conocer a tu abuelo. Bien. El cine en México Luciana, te quiero presentar a mi abuelo Jesús. Hola. Luciana, ¿no sabes qué gusto me da al fin conocerte y que nos acompañes a comer? Gabriel me ha hablado mucho de ti. El gusto es mío, señor. Ya le había dicho a Gabriel que tenía muchas ganas de conocerlo. Háselo. Abuelo, fíjate que sí nos eligieron para ir a la muestra de cine y mañana tenemos que estar muy temprano en la conferencia de prensas. La verdad que estoy muy, muy, muy emocionado. Qué bueno, Gabriel. Lo felicito. Ya ves que no tenías que preocuparte tanto. No sabes cómo estaba anoche o antenoche. Bueno, el ton caso es que no durmió de la emoción. Uy, me imagino si estaba igualito toda la mañana en la oficina. Bueno, ya dejen de hablar de mí como si no estuviera aquí. Abuelo, Luciana nos acompañó porque quiere que le expliques lo que sabes sobre el cine mexicano. Le dije que eres un experto en el tema y que le podías ayudar a prepararse para las conferencias de prensa. Pues, llegaste con el indicado, linda. Soy el cinéfilo del cine mexicano más apuesto. Lo he vivido y lo he disfrutado del teclado. que era pequeñito. Ay, abuelo, pero eso fue en la época de Porfirio Díaz, el primer actor mexicano, por cierto. Que no diría, ¿no? Me chejele, Gabriel. Me veo viejo, pero no lo soy tanto. Aunque tiene razón, primero llegó el cinematógrafo de los hermanos Lóñez. Lo trajo de Francia Gabriel Bailey en 1896. Y fue todo un éxito. Bailey y su colega Bernard hicieron 35 películas retratando el folclor mexicano en la que fue el protagonista y muchas de ellas Porfirio Díaz. Las vistas animadas como se conocían en aquel tiempo fueron todo un éxito. Efectivamente. Pero después de algunos años el público se aburrió de las mismas vistas animadas. La gente reclamaba algo nuevo, ¿no es así, abuelo? Sí. En ese momento los fabricantes del cinematógrafo estaban más enfocados en vender los aparatos que en producir nuevas películas. Entonces se atascó la producción creativa en México. No. Empezaron a surgir otros productores. El primero fue Salvador Toscano. y gracias a él conservamos testimonios fílmicos de finales del Porfiriato y principios de la Revolución. Pero yo tenía entendido que en esa época hubo más productores como los hermanos Tal. Ah, qué lista me saliste. ¿Me dije, abuelo? Otros cineastas de la época fueron Enrique Rosas, los hermanos Alba y efectivamente los hermanos Tal que para 1906 en México se comenzaron a exhibir en los primeros las películas de acción. Ajá. Como el automóvil Gris, ¿verdad? Según mis fuentes al fin de la Revolución en 1919 el automóvil Gris fue el primer testimonio fílmico de México. Oye, ¿y cuándo llegó a México el cine sonoro? Ya sé que no lo viste, pero seguramente te lo contaron. Eso fue... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, déjame pensar. Si mal no recuerdo, la primera película sonora del cine fue Santa de 1931. Bueno, eso la vi, pero muchos años después. ¿Ves? Ay, qué tragedia de la vida. Pobre mujer. Sí, pero el melodrama vende y gusta. Vi las películas de esa época, buscaban retratar los usos y costumbres e intentaban dar una lección moral. Pero también en los años 30 el cine mexicano consolidaba un género costumbrista con temas nacionalistas. ¿Como cuáles, abuelo? Eh, como, como Vámonos con Pancho Villa o allá en el Rancho Grande. ¿Y ahí fue cuando se empezó a consolidar la industria del cine en México? Sí. Ya habían estudios de cine, productoras de renombre y muchas entidades que distribuían las películas. Incluso cuando Estados Unidos entró a la Segunda Guerra Mundial México empezó a vivir la época dorada del cine. De esa época surgieron las estrellas internacionales e inmortales como María Félix, Pedro Armendariz, Dolores del Río y el Indio Fernández y, bueno... parale, parale, parale porque no vas a acabar. Se están olvidando los cómicos como Cantinflas. ¿Qué año les tocó algo de eso en el cine de la época dorada? De hecho, todavía no alcanzaron a destacar películas como Los Olvidados, Nazarín, El Ángel Exterminador, todas de Luis Buñe. Por supuesto. Pero cuando llegó la televisión fue imposible seguir. Las películas entraron en decadencia, los temas... Bueno, eso no me lo contaron. Yo lo vi con mis propios ojos. Ya no servían. Bueno, ya, abuelo. Ya empezaste. Es el corajes. Toma un poco de agua que con los corajes te me vas a ahogar. Oiga, ¿pero qué me dice de las películas de luchadores de los 60? Gabriel me dijo que le gustan mucho. Las odio esas películas y no me gustan, ya ven. No, no, para allá. Pero tú es que veías en esa época, bueno. Algo que en ese entonces se llamaba cine experimental. Lo hacían directores como Rubén Gámez, Albert Isaac, con... En este pueblo no hay ladrones. Ah, y si no lo han visto se la recomiendo. Excelente película. De esos años recuerdo películas como El castillo de la pureza de Ripstein, Cananeam con Fernández Velarde, Las poquianches de Casals y bueno, y muchas otras muy buenas películas también. Más que todas me encantan Los caifanes de Juan Ibañez. Esa es muy buena, es muy buena. De hecho, quizás por esas influencias se empezaron a formar cineastas que actualmente están dando grandes muestras de su talento y que han conseguido premios internacionales muy importantes. Como González Iñárritu, Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro, han hecho películas en México y en el extranjero. Pues por eso es que no me puedo perder la función de mañana porque se trata de una película de cine mexicano. Me la recomendaron, está buenísima la película. Ah, ya voy a estar en primera fila, me van a ver así con mis palomitas. Pues, espero que disfrute tanto su función de mañana como yo he disfrutado de esta comida con ustedes. Ah, yo también lo disfruté. Espero que no te haya aburrido mis pláticas. No, al contrario. Me ha encantado cada una de sus palabras. Además, este repaso del cine mexicano me será muy útil. Qué películas maravillosas me ha tocado ver a lo largo de mi vida. He visto de todo bueno o malo. Te podría contar mi vida con una película de fondo, un clásico. Qué bonito. Ay, me encantaría poderlo ver más a menudo, don Jesús. Seguro que nos veremos. Me regalaron unos pases para toda la muestra. Por allí nos estaremos viendo. Perfecto, me encantará encontrármelo ahí. Bien, hasta luego. ¿No hay? A ver, ¿no hay? Sí, abuelo. Me adelanto, me adelanto, me adelanto. Oye, qué bien está tu abuelo, ¿eh? Sí, ¿verdad? Ha mejorado mucho. Ha tenido un gran día. No sabes qué gusto me da. Ojalá que siga así. Bueno, ahorita regreso. Sí, sí, te ayudo a recoger, ahorita voy con él. Resella y crítica cinematográfica. Te tengo que contar lo bien que me fue. La película que me tocó estuvo... Hice muchas entrevistas y ya traigo muchas ideas en la cabeza sobre lo que voy a publicar en el periódico y en el blog. Nomás necesito unos datos a ver si los encuentro en la información que mandan los organizadores. Bueno, seguro que sí. Ya ves que en los resúmenes de prensa te dan mucha información. Los datos relevantes como el director, actores, sinopsis, tenemos que haber recibido, en fin, todo eso ya sabes. Y también pueden venir algunas críticas especializadas. Ay, no. No, no, no. Críticas no quiero. Porque yo ya me pongo una opinión y a lo mejor no concuerdo con lo que dicen los críticos especializados. O peor aún, le das la razón. ¿Entonces qué harás? ¿Dejarte dominar por la duda? Yo no sé. Y con tus preguntas me pones más nervioso. Ok, te voy a ayudar. Si quieres, mira, haz una reseña primero. Cuenta la historia, destaca algunos elementos que te hayan parecido interesantes, describe a los personajes principales, cita alguna frase memorable y no emitas juicio de valor. Eso es muy importante. Luego ya leerás las críticas si te interesan. A mí la verdad no me gusta leer las críticas antes de ver una película, pero después sí me interesa un poco la opinión de los especialistas para ver si descubro algo nuevo, no sé, un enfoque distinto o alguna metáfora o algo ahí que no haya comprendido, no sé. Buena táctica. Te la voy a copiar. Ah, pero recuerda, ambas son necesarias. La reseña te informa y orienta sobre el contenido nada más y la crítica se enfoca en tu propio análisis de la película. Esto pretende ayudar al público a hacer una evaluación de lo que va a haber y no solo basarse en la publicidad, ¿comprendes? Tienes razón. Ok. Te debo una. Pues ahorita me vendría bien un cafecito. Perfecto, yo voy por los cafés y tú revisas los reportes. Ok. El séptimo arte El séptimo arte Bueno, el primer día nos fue excelente, pero hay que apurarnos porque nos queda una hora para entregar la información a prensa, radio y TV. Luciana, ve subiendo ya la información al blog. Bueno, pero nos falta dar las asignaciones para mañana. Luciana, hay una conferencia que se llama El séptimo arte y es a primera hora, así que alguien se la tiene que rifar. Bueno, yo ya lo había visto y he estado investigando un poco al respecto. Se hablará del cine como una expresión artística. Sí, hoy hablaron de la industria cinematográfica como negocio. ¿Vieron los datos de las películas más taquilleras? Son cantidades astronómicas. De acuerdo a esos datos, tanto Titanic como Avatar del director James Cameron han sido las más taquilleras. No cabe duda que es una industria muy poderosa. Luciana, consigue más datos de ese tipo. Excelente idea, pero aún no decidimos quién va a la conferencia de mañana. Bueno, si se aceptan voluntarios, yo me ofrezco. Me interesa y además, como dije, ya tengo algo de información, entonces, no sé. ¿Qué tipo de información, Gabriel? ¿Por qué leíste el séptimo? Desde 1911. se llama el séptimo arte cuando Richiotto Canudo, que era un escritor y crítico cinematográfico, consideraba que el cine es en esencia un arte nacido para hacer la representación total del alma y el cuerpo. Una abstracción que puede incluir todas las artes. Muy bien, Gabriela, me convenciste. Pero mañana tendrás que estar muy temprano y además muy bien vestidito porque quiero que consigas una entrevista con el ponente invitado. Saldrás a cuadro en el noticiero del mediodía. ¿En serio? Si quieres, si no consigo el alma. No, no, sí, sí, sí. No, 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 no. Si no me lo puedo creer. Andrea, no te vas a arrepentir, te lo prometo. Pero no podré dormir. Es la cara que va a poner mi abuelta cuando le diga. Bueno, ya, ya, ya. Y a ti, Luciana, te voy a pedir que implementes alguna estrategia. No sé si una aplicación especial, pero algo que nos sirva para que nuestro auditorio participe y vote por la mejor película. Conecta, radio y televisión va a dar un reconocimiento a la película más votada. Claro que sí, no te preocupes. Muy bien. Bueno, felicidades a todos, señores, pero hay que ponerse a trabajar. Vamos, vamos. El periódico no se detiene. Adelante. Felicidades, chicos. Fíjate, no sabes qué hay que ir. Televisión educativa. Clasificación A Apto para todo público. Al contar la historia de nuestro continente mencionamos importantes batallas y grandes revoluciones. Repasamos fechas trascendentes y evocamos personalidades destacadas. hoy The History Channel nos propone una forma distinta de recorrer nuestra tierra a través del tiempo a partir de sabores y recetas heredados de nuestros antecesores. Historia a la Carta nos acercará a las tradiciones culinarias más arraigadas que dicen mucho de quienes somos porque la identidad de los pueblos también se manifiesta en sus comidas. Esto es Historia a la Carta. Soy Bruno Vichir para The History Channel. Estamos en Veracruz. principal ciudad del estado que lleva su mismo nombre ubicada en la costa del Golfo de México en la región oriental del país. Fue la vía de acceso al continente de los conquistadores españoles y testigo del sincretismo de la cultura indígena y la europea. Entre los mexicanos es conocida como la puerta al mundo por contar con el puerto más importante de la república. Buenas tardes y necesito vamos a cocinar bueno no voy a cocinar yo pero vamos a cocinar unas unas jaivas para un chilipachole y somos como unas seis personas más o menos. ¿Qué ingredientes lleva el chilipachole? Tomate, cebolla, picante y orégano. ¿Y el picante el que sea? ¿Usted le gusta? ¿Lo va a preparar? ¿Sí? No, ¿lo va a ver un cocinero especializado en la famada cocina de la cosa? ¡Ah, qué bueno! Pepe! Hola ¿Qué tal? Ya estoy aquí ¡Qué gusto! Bienvenido Gracias por haber pedido los ingredientes al ecuado para ahorrar a nuestros antepasados Mira, ahí están los chiles aquí están las jaivas Esto es una costumbre ancestral de cocinar los productos del mar los ríos lagunas es una tradición de antes de la llegada de los conquistadores Bueno, en lo que es el territorio veracruzano tuvimos básicamente tres grandes culturas si vamos de norte a sur tenemos los huastecos los totonacas y finalmente los olmecas el centro ceremonial de Tajín que tanta importancia tiene hoy en día había sido un poco el entorno donde se congregaron aunque para la época en que llegó Cortés estaba ya vacío y la población vivía un poco más cerca hacia la antigua es un territorio rico es un territorio que permitía una buena producción de maíz frijol chile calabaza que eran los cultivos básicos de la dieta prehispánica totonaca los aztecas transportaban desde las costas de Veracruz hasta México Tenochtitlán los pescados en hoja de plátanos envueltos esto les permitía pues obviamente que permaneciera su frescura hasta que llegaban a la mesa de Moctezuma ahora bien son costumbres y tradiciones que todavía permanecen en todo lo que es la región de Veracruz ya que actualmente se utiliza la hoja de palma de coco la hoja de plátano macho incluso la hoja de acuyo hoja santa para preparar distintos tipos de platillos o bien tanales típicos de la región de Veracruz aquí tenemos ya una serie de chiles estos te los traje me pediste algunos nos puedes explicar cuál es el nombre de cada uno de ellos y de qué región de dónde son originarios y así bueno este es el famosísimo chile jalapeño que en realidad no se da en Jalapa no es de la región no no pero es fundamental en la gastronomía nuestra ¿cómo se prepara? ¿qué se hace? los abrimos le sacamos las venas las semillas y se meten en agua con sal azúcar y le estás cambiando esa agua para quitarle el picante después se rellenan puede rellenarse y hacerle un escabeche con cebolla pimienta hierbas de olor aceite español es como más los comemos en frío se llama chiles en frío y este pequeñito ¿qué no retiene? este es el chile habanero este es fundamental en la cocina de Yucatán este es el más picoso ¿no? este es el de los más picosos pero no huele no huele tanto no pero pero bueno pero no le va a saber vamos a ver cómo huele nosotros los maracruzanos hacemos una salsa para aderezar los coquiles de camarón también se curte o así crudo esto es el de molido ajá así y también para la cochinita pibil que hace picado con cebollita morada y jugo de naranja ¿y el nombre de habanero ¿por qué? ¿porque viene de La Habana? no de La Habana en Cuba nadie come picante ¿no? pero pero esto antes de ser habanero fue habanero con J refiriéndose a su origen de Jaba allá Jaba Sumatra de Borneo por allá allá muy lejos ahora sí hasta Sumatra ¿verdad? más allá sí las propiedades curativas de chile ya eran conocidas tanto por los mayas como por los aztecas y esto en conjunto con el tomate pues fue de las grandes aportaciones que tuvo la cocina prehispánica a lo que es la gastronomía actual antiguamente se le conocía al chile como ají así lo denominaban los nahuas actualmente no solamente se utiliza el chile en la preparación de salsas ya que hay gran variedad como lo que es el chile poblano chile guajillo chile mulato chipotle también se puede hacer preparaciones de guisados típicos como es el pipián o pepian que proviene de la combinación de un chile y una semilla seca o también el adobo en combinación precisamente del tomate con un chile con la preparación de nuestro delicioso y típico mole que es la combinación de varios chiles en el siglo XVI el franciscano Diego de Landa reporta en uno de sus escritos ya la utilización del chile por los mayas de hecho ahí narra también que los veía moler el maíz en combinación con agua y la combinación de chile que bueno ahí había cierta confusión porque se le conocía como pimienta creaban cierta bebida que los mayas consumían actualmente esa bebida es conocida como chocolate aún cuando ahora lo conocemos como una preparación dulce anteriormente durante el día también utilizaban ciertas bebidas frías y ya llegada la noche guisaban este tipo de salsa de chile que en combinación con carne y si no había bueno daba por resultado un guiso con legumes los españoles llegaron a las costas veracruzanas al islote de San Juan de Olúa en Semana Santa el jueves santo desembarcaron en San Juan de Olúa y el viernes santo desembarcaron en la costa en los arenales era el día de la verdadera cruz y por lo tanto a la hora de fundar el ayuntamiento fundar la villa se le puso Villa de la Veracruz Villa Rica de la Veracruz invictísimo emperador y señor nuestro en una nao que de esta nueva España de vuestra sacra majestad despaché a 16 de julio del año de 1519 envía vuestra alteza muy larga y particular relación de las cosas hasta aquella sasol después que yo a ella vine en ella sucedidas la cual relación llevaron Alonso Hernández Portocarrero y Francisco de Montejo procuradores de la rica villa de la Veracruz que yo en nombre de vuestra alteza funde venden mucho pescado fresco y salado crudo y guisado escribió Hernán Cortés al rey de España en referencia a los nativos que encontró en el actual territorio de Veracruz cuando volvamos de la pausa veremos como algunas costumbres europeas se incorporaron a las tradiciones culinarias locales y lejos de desplazar a las indígenas se fusionaron con ellas Felipe Aguirre de la Cruz desapareció en el municipio de Victoria Tamaulipas el 13 de diciembre de 2008 Rufino Flores López desapareció en el municipio de Jiménez Tamaulipas el 13 de enero de 2012 Tamaulipas Gobierno de México Tamaulipas Miguel Armando Matavilla desapareció en el municipio de Reynosa Tamaulipas el 17 de febrero de 2012 Sergio Antonio Domínguez Machado desapareció en el municipio de Reynosa Tamaulipas el 17 de junio de 2012 en cualquier restaurante Jarocho que se precie encontramos una lista interminable de platillos elaborados con productos del mar pescado en escabeche cupos en su pinta empanadas de camarón o sopa de marisco son algunos de ellos en muchas ocasiones se preparan acompañados de verdoladas tallos de isote alcaparras canabacitas quelites cebollas trigo mejotes y arroz ¿a qué se debe esta particular coordinación de colores y sabores? al principio de la era colonial las que atendían y las que tenían pues ahora sí que la función de los conquistadores españoles eran las mujeres nativas las indígenas que puede decirse más bien indoamericanos o amerindios y ya que llegan las mujeres españolas ya con la llegada de las mujeres españolas tomaron ese puesto a su vez pero nativa seguía siendo se puede decir la sirvienta de los hogares esto pues de acuerdo a la condición económica de cada familia si eran gentes de mucho lujo que tenían mucho dinero pues podían pagarse o tener una mayor cantidad de servidumbre si eran de menor condición pues se podían pagar una o dos mujeres que les prepararan las comidas el encuentro de las de las dos culturas la cultura europea y las culturas prehispánicas es un encuentro que solemos identificar con hechos de armas con encontronazos creo yo que lo que nos debería de preocupar en este momento es más bien los intercambios culturales en este sentido ha habido quienes han se han referido al asunto como el cruzamiento el encuentro entre los calderos de fierro y las ollas de barro en los utensilios que traen los españoles muchos son claro utensilios de fierro incluso de bronce también tenían utensilios de madera también tenían utensilios de barro como los que tenían los prehispánicos o sea el verdadero encuentro es claro no al nivel de los utensilios sino al nivel de los sabores de los alimentos de los alimentos hay que recordar la enorme aportación de Europa a la dieta americana y al revés y como aquí se entrecruzan estas influencias incluso con otras más tarde y se le origina una cocina que es una cocina criolla oye cuéntame la historia de estos instrumentos fabulosos que son completamente prehispánicos este es un instrumento ancestral que se sigue produciendo se sigue utilizando cotidianamente en todas las casas y es de piedra volcánica molcajete de piedra volcánica y este es el metate igual este el metate también es de piedra volcánica este es el metate y esto es la mano del metate o metlapil se llama esto es como un mortero finalmente esto es para hacer tortillas para hacer la masa de maíz se pone el maíz nixtamalizado y se hace la masa del maíz se hace una salsa también se muelen los chiles secos como ese como el chile ancho para hacer pasta de mole para hacer pasta de adobo se muele el pipián la ceboña del pipián para hacer ese mole que se llama pipián en fin que es es un molino prehispánico que hoy el día está en luz y esto es el comal este es el comal y el anafe entonces aquí se le pone el carbón aquí el carbón su carboncillo se prende y aquí puedes poner el comal o puedes poner una olla una cacerola y cocinar esto es también netamente prehispánico esto es un instrumento que todavía a la fecha se sigue utilizando pero ahora hay unos que son de metal que los hacen incluso con latas y con botes y aquí también estás manejando las cucharas de instrumentos de madera para si esto es totalmente prehispánico pero en el caso concreto nosotros como mexicanos esto si es un de metal y lo que es importante creo yo es que se sigue usando en la fecha si claro lo tenemos usando las cazuelas y entonces esto es el instrumento para no lastimar las cazuelas para hallarlo claro si es una belleza veracruz proviene de la denominación villarica de la veracruz en realidad ese es el nombre que se adopta porque los españoles cortés y sus hombres desembarcaron de san juan de ulúa hacia los arenales que tenían enfrente precisamente el viernes santo que es el día de la verdadera cruz posteriormente buscando un mejor lugar se movieron hacia la bahía de quiahuislan cercana a un cementerio totonaca que tenía ese nombre de quiahuistran y donde había una gran concentración totonaca estuvo muy poco tiempo allí y finalmente regresaron a lo que era la ribera de la antigua este era un río que los totonacos denominaban quitzilapan y que los españoles le dieron el nombre del río canoas porque veían muchas canoas allí y finalmente establecida ahí la villa rica de la veracruz en su tercer asentamiento fue conocido también como la antigua en este sitio apacible donde la tierra se funde con el agua comenzó a intensificarse el mestizaje entre los dos mundos hacia 1574 el cosmógrafo e historiador español Juan López de Velasco lo describió como un pueblo habitado por 200 vecinos españoles y más de 600 esclavos africanos que realizaban el trabajo portuario de descarga el río que baña estas costas era navegable y estaba repleto de peces de gran tamaño y mariscos de distintas clases la letra del rosario de la antigua es la primera capilla fundada formalmente en el proceso de colonización iniciado por el narcotec y sus hombres es una campilla que coincide con la llegada de los franciscanos de la orden franciscana que iniciaban el proceso de evangelización en lo que sería la nueva España es muy sencilla tiene un cerco que la rodea y en el cerco tiene las 12 caídas del viacrucis católico y probablemente entre la ermita y el espacio de esta muralla pequeña que la rodea se funcionó como cementerio para enterrar a los españoles lo que se llama la casa de Cortés prácticamente funcionaba como aduana y probablemente fusionó en un principio como casas de Cabildo fue una construcción hecha con tierra apisonada la antigua es rica en madera era rica en ceibas y en cedro pero no tenía los elementos de construcción que podía tener otra ciudad española en la península de manera que lo que se usó básicamente fue tierra apisonada se usó la piedra de río se usó piedra múcara o la piedra de coral ¿verdad? y probablemente a lo largo de su existencia en 70 años se llegó a traer cantera probablemente de otro lado la mayor parte de las construcciones con sus rasgos europeos tenían este tipo de construcción en las paredes y estaban techadas al estilo europeo todo español con teja y con teja manil teja para las construcciones más importantes teja manil para las construcciones que es más delgadita para las construcciones del común de la población española su enclasamiento actual proviene del año 1599 1599 el rey don Felipe II le pide al séptimo virrey de la nueva España que era el conde de Monterrey que cambiara otra vez la ciudad de Veracruz al lugar donde originalmente se había fundado frente a la isla de San Juan de Uruguay bueno el cambio va ocurriendo por 1601 a partir de ese momento la ciudad empieza a expandirse el siglo XVII es un gran siglo para la ciudad de Veracruz muchas fundaciones religiosas la Compa de Jesús el Hospital de Loreto se hacen casas y cabildo en fin la ciudad crece la ciudad crece y crece mucho de forma tal que su estatus jurídico tiene que cambiar desde 123 se le había reconocido como villa por el emperador Carlos V pues ya en 1651 se convertirá en ciudad jurídicamente recibe la actitud ciudad lo cual significa pues un reconocimiento a esta gran expansión esta villa que fundó Cortés en frente de lo que hoy es el puerto de Veracruz frente del islote de San Juan de Uruguay este tercer asentamiento al final de cuentas adoptó la fisonomía de un puerto de altura de lo que se llama un puerto de altura realmente era un puerto de altura a través del cual se pretendía encontrar un puerto más amable con la llegada de los españoles comienzan a evidenciarse importantes cambios en lo que es la cocina mesoamericana ya que los europeos introducen el ganado vacuno ovino frutas especies que curiosamente ellos retoman de las costumbres árabes empieza toda esta fusión y mestizaje de costumbres así empieza a nacer la cocina novohispana actualmente el término cocina fusión no es un término novedoso sino bien inicia con este intercambio de pueblos costumbres y culturas esta es la famosísima salsa la veracruzana que no solamente sirve para esa preparación sino que con esto podemos hacer guisado de jaiva con pulpa de jaiva podemos hacer el bacalao que se cocina para comerlo el 24 de diciembre o 31 de diciembre si es clásico y con esto podemos hacer pulpos a la marinera podemos hacer pulpos en su tinta ¿esto ya tiene los chiles? este ya tiene el chile bueno ¿y lo haces con aceite de oliva? con aceite de oliva cebolla finamente picada que se empieza a acitronar como hace laurel cuando ya está acitronado le ponemos ajo finamente picado y rápidamente se cocina el ajo le ponemos tomate suficiente que está finamente picado y ya cuando se hace una especie de emulsión que es con esto es con la ayuda de la pectina que suelta el tomate que empieza a hacerse como una jalea ¿no? entonces le ponemos perejil bastante perejil finamente picado aceitunas alcaparras el ramito de somillo y orégano y cuando casi va a estar le añadimos los chiles que son con estos ¿no? ajá esos chiles huevos y al final se le pone el vino blanco seco hacemos sal agregas agua el formato no tiene agua nada nada de agua más que nada los monjes se dedicaban en sus huertos a cultivar tanto productos regionales como aquí en la zona de Veracruz como pudo haber sido la papa el tomate etcétera como también semillas y legumbres de la península ibérica esto hace que se haga un mestizaje culinario que es lo que forma la cocina de la cruzante la palabra huachinango o huachinango es una palabra que proviene del náhuatl es una palabra que generalmente se refiere a un topónimo del huachinango que es madera o palo y chinamitl que es cerca o valla y se refiere a un lugar pues que se encuentra cercado o entre vallas o entre madera topónimo topónimo que explica el nombre de muchos pueblos en la república mexicana claro está que esto no parece encajar muy bien con el asunto de un pez sucede que en Veracruz incluso el día de hoy huacho es un arribeño y se llamaba huachinangos los arribeños y los arribeños la gente que vivía en la granicia es gente que muchas veces tenía por el clima las mejillas coloradas y como el pez es colorado pues se aplicaba al pez el nombre que se daba a los arribeños esta es una versión es la versión más aceptada hay otra en la que se dice que obedece a un grifo en el códice Chicotepec un grifo que es agua que no merma agua que no afloja y que también se refiere a la palabra náhuatl nemi de que es habitante del cajete de agua para poder apuntarle al río sin embargo esta es otra versión que bueno ahí está la historia de la etimología de huachina cuando volvamos de la pausa veremos que modificaciones realizaron las autoridades en la actividad portuaria de la ciudad a partir de los reiterados ataques que sufrió además veremos como volvieron incorporarse otras costumbres gastronómicas en la región con la llegada de nuevos habitantes marcos gómez tadeo desapareció en el trayecto de río bravo a macalén texas el 8 de agosto de 2016 juan carlos del 306 sky a través del 260 total play canal 164 mega cable 135 y axtel en el 131 sintonizanos ingenio pede pol gerardo garcía trigueros desapareció en el municipio de san fernando tamaulipas el 6 de marzo de 2013 anthony iván bueno marca desapareció cruzando nuevo laredo hacia estados unidos el 26 de enero de 2017 en los tiempos de la colonia española el cronista Juan de Viera escribió una memoria sobre los mares y puertos de la américa allí menciona las especies que habitaban nuestras aguas y entre ellas estaba el huachinango pero también nombra a los sumeros a los robalos a los parvos las sierras y los atunes pescados que hoy en día son muy utilizados en la cocina del golfo de México la pesca del huachinango es una sola salida al día está solo regular todo el día cuando traes buena marea vienes trayendo entre 70 80 kilos de huachinango se encuentra ¿me entiendes? aparte del golfo en el pacífico nada más que cambia un poquito su color el color del golfo de México es más rojo intenso y en el pacífico es papucho rojo papucho el tiempo estando bueno puede salir uno a pescar el huachinango se prepara con sus implementos y sale uno a pescar a esa zona el huachinango su tamaño varía se saca de 350 gramos hasta los 2 kilos ese es un platillo meramente típico de Veracruz en la cocina nuestra en la cocina veracruzana es un clásico igual que lo es la salsa la veracruzana o el pescado la veracruzana igual que lo son los pulpos en su tinta o los tamales de elote rellenos de carne de puerco este es un chilpachole este es un chilpachole de jaiba bueno el nombre de chilpachole de donde viene bueno el nombre es un nombre prehispánico es un nombre náhuatl y entonces lo que quiere decir es que esto es un plato que se elaboraba desde antes de la conquista huele delicioso huele delicioso y las jaibas las jaibas entonces son son distintas a los cangrejos no podríamos decir que es si son diferentes son unos crustáceos son como de la de la familia pero es como el centollo pero en veracruz el centollo es una bola así con unas tenazas tremendas y la jaiba es alargada es pequeña pero igualmente sabrosa para quienes llegaron o arribaron a México veracruz se convirtió en receptora de todas estas costumbres alimenticias dejadas por marines y piratas que no solamente dejaron su huella sino también dejaron descendencia es por ello que veracruz se considera una de las ciudades coloniales que no típicamente tiene la cocina fundamental mexicana sino bien tiene una mezcla de varias culturas y varios pueblos esto también se puede notar en otras ciudades portuarias como lo que es Havana Cartagena San Juan cuando uno se pregunta por el origen de la población negra africana en la América Española en cualquier parte de la América Española naturalmente uno tiene que referirse a la esclavitud el origen principal de la inmigración es la esclavitud esta esclavitud obedece en el caso de la América continental sobre todo la Nueva España desde muy temprano desde poco tiempo después de la conquista pues al cada vez mayor descenso de la población indígena el hecho es que los esclavos africanos llegan a la América Española para sustituir en buena medida la mano de obra indígena que va desapareciendo en que pues en en las vainas de campo en las minas en salinas en todo lo que significaba el trabajo rudo e incluso el trabajo doméstico en donde muchas veces fueron especialmente apreciados los negros como desplazados traían consigo prácticamente nada traían sí sus valores su religión su música y desde luego un gusto por cierto tipo de comida ciertas especias algunas de las cuales existen en la América otras que son sustituidas y lo que sucede es que de nuevo vemos el fenómeno en el que se incorporan elementos sabores alimentos de una cocina a lo que ya existía que era una cocina de doble origen hispano indígena bueno lo que pasa aquí es que vamos a ver suje una cocina negra criolla la que existe en muchísimas partes de la América española en donde hubo una gran población africana el baluarte de Santiago es de los siete baluartes que conformaban la muralla que rodeaba la ciudad y puerto de Veracruz es la única que queda el único edificio murallado consta de dos torres dos bóvedas un aljibe y dos mazmorras es decir un monumento construido para la fortificación a favor de la defensa del puerto de Veracruz este baluarte que hoy día es museo conserva 42 hermosas piezas de joyería fina de oro y algunas otras de oro que son aproximadamente más de 20 que intentaron ser fundidas para posteriormente mercaderlas este barco que naufraga en las costas de Veracruz hace llegar esta vamos a decir este tesoro que es descubierto por un pescador en los años 70's a la fecha el baluarte de Santiago insisto es el único edificio murallado que queda de aquellos siete torretes que conformaron la muralla del puerto de Veracruz la importancia del puerto de Veracruz es que es el puerto de entrada y salida de lo que sería la nueva España en un esquema económico de monopolio por el puerto entraba todo lo que venía de España y por el puerto salía lo que iba de la colonia hacia la península eso por un lado pero por otro lado el puerto de Veracruz se fundó como bicha el título de ciudad se viene a dar en el siglo XVII 1607 y se confirma en 1615 y 1640 y el nombre del territorio veracruzano como Veracruz que parece haberse extendido del puerto hacia todo el espacio se viene a dar en 1786 cuando con las reformas borbónicas se crea el sistema de intendencias y entonces la intendencia de Veracruz crea la intendencia con ese nombre cubriendo el territorio casi actual de hoy y posteriormente una vez hecha la independencia y creada la república Veracruz da su nombre al estado republicano federal que se conforma Veracruz experimentó y vivió la libertad de comercio y compartió con Europa justamente todo lo que es la prosperidad esto se reflejó en la ciudad y puerto de Veracruz sobre todo con el incremento de la burguesía comercial mucho más próspera que el de la ciudad de Puebla y de la ciudad de México cuando volvamos de la pausa conoceremos un tradicional espacio de reunión en la ciudad de Veracruz por donde ha pasado gran parte de su vida social y cultural además sabremos la importante aportación aromática que ha dado esta región a las preparaciones dulces de todo el mundo y descubriremos su antigua y dramática leyenda de la ciudad Yo me quedo en casa. ¿Me jugabas nogaliste? No, me jugabas nogaliste. Me jugabas nogaliste. ¿Eh? Me jugabas nogaliste. Me jugabas nogaliste. Me jugabas nogaliste. Los famosos guisados veracruzados se expandieron a través del territorio nacional luego de una importante circunstancia histórica. Pero estas preparaciones no fueron los únicos aportes aromáticos que esta región brindó a la cocina mexicana y a la tradición gastronómica del mundo entero. La tradición del café lechero empieza en principios de siglo cuando el tranviario recorría la ciudad, pasaba por la parroquia y la parada, estaba enfrente al café. El tranviario tocaba la campana y el mesero salía a la banqueta y a la parada y le daba la bebida de café caliente. Y ese vaso recorría la ciudad completa. El gran café de la parroquia debe el nombre a que estaba enfrente a la iglesia. En principios de 1800 el café se funda enfrente a la iglesia. Entonces todos los parroquianos iban a la iglesia, merendaban en la parroquia. El gran café de la parroquia es un emblema de Veracruz porque la gente expresa lo que en su casa no puede. Es un lugar abierto a todos los niveles sociales, económicos. Aquí no se ven diferencias ni partidos políticos ni religiones. Es un espacio abierto. Es un lugar abierto a donde los artistas se sienten como en su casa. Agustín Lara, cliente asiduo, un cliente más, una persona muy abierta. Donde platicaba sus poesías, un poeta veracruzano, compositor, con mucho sentido, con mucho orgullo lo decimos. Al café de la parroquia también se le conoce por los presidentes porque Porfirio Díaz, antes de salir al exilio en Melipiranga, tomó un café con leche, canillas y papaya. Y desde ahí también hay una tradición de que todos los candidatos a la presidencia de la silla grande pasan por la parroquia. Pepe, además de los frutos del mar, otros ingredientes propios de la región por los que se puedan hacer postres, digamos. Bueno, hay varios, ¿no? Pero hay varias frutas. Pero uno que no es una fruta propiamente dicho, sino que es una orquídea, es la vainilla, que además se fecunda así manualmente y tiene toda una cuestión ahí. Antesanal, es de aquí, no sabía que la vainilla era. De aquí, desde la región de Topongatá, que llega hasta Puebla y durante muchos años fue el gran productor del mundo México, el que perfumaba el mundo, se decía. Nacimiento de la vainilla El nacimiento de la vainilla obedece aparentemente a una leyenda, una leyenda hermosa, una leyenda de amor. Un rey totonaco, Tenishli, consagró a su hija, una hermosa princesa, un hombre dulceo del alba, al culto de la diosa de la siembra, Tonakayoha. Sucede que este culto significaba un impoto de castidad. Un día, la princesa conoce a un príncipe, joven venado, se enamoran, joven venado termina raptando a la princesa, llevándosela, seguramente de buen grado a ella, y los sacerdotes enfurecidos los persiguen. Finalmente dan con ellos, los matan y los sacrifican, ofreciendo sus corazones a la deidad que había sido ofendida por la falta, digamos, de pureza de la princesa. En el lugar donde se llevó a cabo el sacrificio, brotó un arbusto y una especie de orquídea. Los festejos son importantísimos, aparte de nuestra tradición culinaria que tiene mucho que ver con los sabores del mar. Pues los veracruzanos nos caracteriza de ser muy fiestero. El carnaval es una fiesta esperada por todos los carochos, en los que los diferentes barrios y las diferentes familias se juntan y ensayan durante todo el año para concursar por ver quién es el que lleva los mejores disfraces, quién es el que lleva la mejor coreografía. Las raíces se remontan a las mismas raíces de toda la expresión sonera de México. Son raíces provenientes de Europa, de España principalmente, las raíces indígenas que se encontraron acá en México y por supuesto una raíz africana que en el caso de Veracruz está muy presente. La etimología de Jarocho parece ser que proviene de Jara, que son una especie de bejucos que crecen en las bocas de los ríos, en los lugares donde hay bastante agua. Esos bejucos eran usados por los campesinos, sobre todo los abrieros, los que estaban dedicados a la ganadería, para mover el ganado. Y muchos atos de ganado bajaban de Jalapa y Naolinco al puerto de Veracruz y además pastaban alrededor del puerto donde había esos bejucos. Las varas largas se usaban para irlos impulsando en sus caminos. El son jarocho tiene más que nada sus orígenes en el campo. La temática tiene mucho que ver con los animales de la región, con los frutos, con las aves y un papel pervonerante también lo lleva la mujer. Se fusionan las tres raíces, la raíz negra por medio de los ritmos, la indígena por medio de la temática y la española por medio de las armonías. Los instrumentos que se utilizan generalmente son un arpa, una jarana y una guitarra. La revolución mexicana definitivamente tuvo que ver con cambios porque dentro de lo que son costumbres alimenticias, los ejércitos anduvieron por todo el país. Muchos de los platillos típicos veracruzanos se pudieron conocer en el norte, al igual que muchos platillos del norte tuvieron ya aceptación dentro de lo que es el puerto de Veracruz. Uno de los platillos más típicos, se puede decir, de Veracruz es el pescado veracruzano. Y también platos muy típicos como que son criollos, mestizos, como es el arroz con plátano frito, el frijol negro refrito, etc. En Veracruz se puede encontrar una amplia variedad de platillos elaborados con pescados y mariscos. Pero también son muy buscadas sus preparaciones a base de maíz fritos en aceite y alcomal, con variados sabores dulces o de frijol, como las picadas, coditas, empanadas, enchiladas o los tradicionales tamales. Todos ellos reflejan la gran fusión de culturas que se produjo en la ciudad a partir de su cercanía con el puerto. Ah, qué delicioso se ve todo, de verdad. Me encantaría que hicieras un recuento de cada uno de los platillos que has preparado esta noche. Bueno, tenemos tres raíces diferentes. Tenemos este, que es el huachinango a la Veracruzana, que es la muestra de que aquí el mestizaje llegó hasta la cocina. Eso quiere decir que la información de cómo se hizo esto vino desde el Cantábrico y llegó hasta acá. Y acá con nuestros productos, porque eso no tiene pimiento morrón rojo, sino que tiene tomate. Entonces surge esa salsa la Veracruzana con un pez elegantísimo del Golfo de México, que es el huachinango. Igualmente tenemos acá estos camarones, que son al mojo de ajo, perfumados con vino blanco seco. Luego tenemos este, que este es el chilpachole, con un producto de aquí de la región, que es la jaiba. Y con chiles, que es pesado con masa de maíz, que la puedes diluir con agua, con caldo, y que en este caso está diluido con vino blanco. Este es el mog mogo, que es plátano macho. ¿Horido? No, no, bueno, está hervido, no está tan maduro, está hervido, y luego, hervido con toda mi piel. Se le quita la piel y se hace un puré y se mezcla con los asientos del chicharrón. Y aquí están los plátanos tostones, igual con frijoles negros refritos. Eso es lo que vamos a cenar hoy. Está exquisito y se ve bellísimo. Yo creo que ya es tiempo de que estemos listos para nuestros invitados, que no deben tardar. Vamos a quitar los mandiles, a prepararnos y a recibirles. Bien visto. Pasen, por favor, por aquí, bienvenidos, qué gusto. Pepe, pepe, perdón, unas cosas deliciosas. Hola. Que ya están aquí. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Por favor, siéntense, siéntense, acompáñenos. Mucho gusto, a la vez. Gracias. 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 La mayoría de nuestros pueblos asocian la costumbre de sentarse en torno a una mesa servida con el encuentro y la celebración. Cada comunidad transmite a través de los aromas, colores y sabores de sus comidas y bebidas una gran parte de su identidad cultural. Las recetas contienen secretos que nuestros antepasados tomaban de la naturaleza y son develados cada vez que repetimos el ritual de juntarnos a disfrutar con todos nuestros sentidos. De aquellas mismas preparaciones. Conservamos esta tradición desde tiempos remotos como una forma de expresar y compartir con nuestros semejantes, nada menos que una parte de la historia de la humanidad. Esto fue Historia a la Carta. Subruno Bichir para The History Channel. Televisión Educativa. Clasificación A. Apto para todo público. Hola papás, mamás, cuidadores y cuidadoras. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo soy Ana Cristina Olvera y les damos la bienvenida a Aprende en Casa Educación Inicial. Sabemos que la llegada de un bebé está llena de emoción e incertidumbre. Por ello queremos hablar de las emociones que pueden surgir durante esta etapa. ¿Cómo te sientes mamá? Tu cuerpo está cambiando física y hormonalmente. Queremos ayudarte a que identifiques lo que sientes sin juzgarte. ¿Cómo se siente el hermano o la hermana mayor? ¿Notas algo diferente? No te preocupes, esto es muy normal. Aquí te brindaremos herramientas para que le ayudes a vivir esta etapa con amor y comprensión. ¡Acompáñanos! Hoy vamos a hablar de cómo nos sentimos cuando llega un nuevo bebé a casa y los retos que se nos presentan en esta nueva etapa. Si entendemos mejor lo que nos pasa, seguramente podremos ser más empáticos y ayudarnos entre todas y todos. Mamá, es probable que tras el nacimiento de tu bebé experimentes emociones que no esperaban tener. Quizá no te sientes tan feliz como quisieras o como esperabas. A lo mejor te sientes un poco triste, angustiada o asustada, pero te da pena reconocer estos sentimientos o incluso hablar de ellos. ¿Sabes algo? Estos sentimientos son frecuentes, pero se habla muy poco de ellos. En este programa queremos hablar de esos sentimientos y darte herramientas para que aprendas a identificar qué emociones estás sintiendo, cuáles son normales y cuáles requieren de mayor atención. Acompáñenme a ver el siguiente video que explica con mucha claridad estas distintas emociones. La llegada a casa después del parto es una época cargada de emociones. No solo nace un bebé, sino realmente nace una mamá, nace una familia. Toda la estrategia de la casa cambia. Tu cuerpo se está ajustando física y hormonalmente. Te estás conociendo como mamá y estás aprendiendo a conocer a tu bebé día a día. Realmente es una etapa maravillosa. Pero también es posible que sientas tristeza o incluso depresión. Es importantísimo saber que no estás sola y que puedes buscar estrategias para sentirte mejor. La clave es buscar ayuda en el momento adecuado. Después del parto es posible que sientas repentinos cambios de humor, ganas de llorar, cansancio y angustia por el miedo que te genera tu nueva vida. Es importante que sepas reconocer la diferencia entre tristeza postparto, que es muy normal, depresión postparto y psicosis postparto. La tristeza postparto la sienten hasta nueve de cada diez mujeres. La sensación de tristeza, irritabilidad, cambios de humor, cansancio...